¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Lo que están viendo ustedes es quizá la imagen más romántica. ¿Viste cuando uno está embobado de amor? ¿Y si le voy a llevar el desayuno a mi pareja? Le voy a despertar con un café con leche, unas tostaditas. Más de uno acá lo habrá hecho. En casa también, laburo también. Bueno, esta chica que están viendo acá está completamente enamorada de este hombre. Y este hombre nos dirá quién es y por qué hay un conflicto en lo que podría ser una perfecta historia de amor. Parece que es un amor imposible o que no quieren que suceda. Es un amor que no tiene que ser. Ese hombre que está despertando más allá de ser su novio es el mejor amigo de su papá. Por eso te lo pregunto a vos, ¿qué haría si tu hija sale con tu mejor amigo? Y que encima se llevan 30 años de diferencia. La familia cuando se enteró de esto, hoy van a escuchar a la mamá de esta chica, está espantada, está dolida, está asombrada, está decepcionada con su hija. Claro, dice, mirá que hay chicos jóvenes de tu edad, mirá que tenés un futuro por delante y te venís a enamorar de este hombre que encima de que te saca 30 años es el mejor amigo de papá. Que te vio crecer, que te vio dar los primeros pasos y que hoy la juega de tu novio. Yo le voy a decir que lo tomemos con tranquilidad, vamos a ir viendo qué pasa, qué opina la madre de ella, qué opina ella también. Y vamos a ir conociendo esta historia de esta manera. Marisa, ¿cómo te va, corazón? Buen mediodía. A ver, te veo, estás como espantada, ¿no? De ver esto, o sea, yo te muestro que tu hija le está dando el desayuno a su novio. Digo, ¿su novio? Sí, su novio. ¿Qué es lo que te choquea de esto? Es como que no lo podés creer, ¿no? Te choca muchísimo. Te choca mucho. Sí, sí. ¿Qué es lo que te duele? ¿Está mal que tu hija salga con una persona 30 años más grande? O que esta persona sea parte del vínculo familiar también y que vos digas, che, podría ser su tío, podría ser otra persona. Digo, es el mejor amigo de tu marido. ¿Qué pasa? Me hace sentir muy mal. La verdad que la diferencia de edad ya, de arranque, no estoy de acuerdo. Pero que ya sea el amigo de mi marido está más que peor. O sea, es como una patada al hígado para tu marido, para vos también. Sí, es una pelota en la boca del estómago. Yo me imagino también que uno como mamá, uno como papá, ¿qué es lo que quiere con sus hijos? Lo mejor. Sí, por supuesto. Uno para los hijos quiere que se enamoren, que la persona de la cual está enamorada la cuide. ¿Vos ella la notás enamorada o notás que es un capricho lo que está teniendo? Y a veces ya no sé ni qué pensar. A lo mejor está enojada conmigo por algo. ¿Vos ves algo? Perdón, este abrazo que estoy viendo acá. Este abrazo que estoy viendo acá. Vos lo que ves acá es que esto no debe ser. O sea, tu hija tiene que salir de esa historia de amor porque va a sufrir, porque no está bien que esté ahí. Exactamente. O sea, ella, perdón, el día de mañana podrá convertirse en madre, vos podrías convertirte en abuela. No, no me lo puedo imaginar así. O sea, es como muy perverso todo. Para vos es como que no, no, no. Sí, sí, sí. O sea, perdón, y él la vio crecer a ella cuando era una nena. Sí. Él la vio caminar. Eso me duele muchísimo. Es lo que te duele a vos. Mucho. Sí. Y vos lo que ves, digo, que en esta relación se puede haber aprovechado la edad que tiene como para poder estar con tu hija. Ah, viste que uno que dice cuando es más grande, decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y a mí me cruza ese mal. ¿Vos creés que sí? Bueno, déjame charlar con ella porque a veces es difícil también que te digan, che, no puedo estar de nuevo con esta persona. Qué bajón, más si estás enamorado. ¿Cómo andás, Lorena? ¿Cómo te vas, Lore? ¿Bien? Está bien. Perdón, yo debería hacer esto y con vos debería hacer así, ¿no? Esto sí debe ser, esto sí debe ser. Obvio. Estoy manejando con la izquierda, estoy dibujando con la izquierda, decime con la derecha soy malo, con esto soy peor. Esto sí es posible. ¿Cómo estás vos, Lore? Nosotros estamos enamorados. Perdón, te dije, ¿cómo estás vos y así nosotros? Claro, son uno solo los dos. Sí. Claro, qué lindo. Estás enamorada. ¿Estás enamorada de alguien así alguna vez? Yo estuve con chicos de mi edad y la verdad es que son... Son... ¿Qué son, paparulos? ¿Qué edad tenés vos? 24. Ah, son sí, los de 24 son paparulos. Ya a partir de los 30 mejoramos un poquito. Es una locura, no, es una locura. No son maduros. Perdón, ¿y él cuántos tiene? Él tiene 60. No, no. Ah, 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 ah. Inconcebible. Pero yo no lo veo como algo malo. Pará, pará, 24, 60, 36 años son. Ah, la perinola. ¿Y se nota la edad o parecen dos pibes de 15 años los dos? Dice, como que están fogosos, están pasionales. Mirá. ¿Cómo es la cosa? Yo te voy a decir, para mí no está... Hacés como... Mirá, yo te voy a contar. Estás así como... Viste, claro, cuando uno está feliz, está feliz, ¿me entendés? Claro, estás bárbara. Estás enamorada. Estás enamorada. Para mí es algo normal. O sea, yo no lo veo, era, como un número. Y tu mamá lo ve como un viejo. ¿Qué es lo peor? Digo, que es el mejor amigo de tu papá. ¿Está mal lo que te dice tu mamá o está...? Para mí sí está mal. Ella es mi mamá, ella tendría que apoyarme. O sea, ella no te puede ver bien, decís vos. O qué te pasa, ¿qué le jode qué? Verte enamorada, verte que te podés ir de la casa, no sé qué sé yo. Hay muchas opciones. Es que no sé qué es lo que le molesta. ¿Qué es lo que te molesta vos? Ella tendría que estar de mi lado y a su mamá comenzar a papá. A ver, ¿qué es lo que te molesta exactamente? Yo no le veo futuro a esta pareja. No le veo futuro. No le veo futuro. O sea, y que ellos convivan acá. Ah, están conviviendo ya ustedes, ¿no? Están viviendo juntos. Que ellos convivan. Digo, te hace ruido también. Estás a tiempo de dejarlo. Estás a tiempo. Estás a tiempo de dejarlo. O sea, lo tiene que dejar para vos. Sí. Pero ¿por qué lo tiene que dejar? Digo, como mujer también. Porque ella no sabe. Ella es como que recién empieza la vida. Claro, porque si tiene hijo el día de mañana va a aparecer más que el padre, el abuelo. Decís vos. O sea, más que el padre. Ya aparece él, el abuelo. Ya aparece él, el abuelo de ella. O sea, ¿vos salís con un abuelo o salís con un tipo que va a decir nada que ver? Está mejor que cualquiera. Él es un hombre activo. Es un hombre joven de alma. No es un viejo. ¿Tus amigas lo aceptan? Está todo perfecto. Obvio. No, viste, a veces el entorno importa. Qué sé yo. Que ya te dicen, no, mirá con quién estás saliendo. Qué feo cuando todo el entorno te dice a vos, ¿con quién estás saliendo? Mirá que hay pibes lindos. Mirá que hay gente que vos puedas... Pero no, 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 no. Para nosotros es normal. Yo a él no lo veo como un número. Él es Heraldo. Él es una persona. Es como vos y yo. ¿Heraldo se llama? Ya nació con 70 años. Ya con ese nombre. ¿Tenés seis meses? No, con respeto te lo digo, ¿no? Pero viste que a los bebés... No, no, no te lo tomes mal. Pero viste cuando a un bebé le ponen Carlos Eduardo y ya nació con 20. Viste, ya como que ya tiene una edad. Heraldo, claro, ya es un nombre. Perdón, ¿no? Pero a ver, Silvia, buen día. Car, buen día. ¿Importa la edad en esto? ¿Está bien que la mamá se alarme y ya no puede salir con este tipo que encima es el mejor amigo de tu padre? Ya no sé si es el mejor amigo en realidad. Claro, mencionaste varias cosas. Si importa la edad, no sé si a ella le afectaría tanto si no tuviera un álbum de fotos viejas. ¿Te molestaría? Digo, que no fuese amigo de tu marido. Sí, a mí me molesta. Y que se llame Heraldo, ¿el nombre influye también? Como digo yo, viste que hay nombres que son como de gente grande. El nombre lo dice más. Ya te está marcando la enorme diferencia. Claro, no es que se llame, qué sé yo, ahora, viste, Bautista, que yo pienso que es un nombre más moderno. O más, no sé, qué sé yo, Benjamín. Bueno, Benjamin Franklin, me puede decir mucho, qué sé yo. Pero sí, como Heraldo, es como un nombre. A ver, Carp, a ver usted. Usted preguntó si importa la edad. Importa la edad, claro. Es muy importante. Cuanto más distancia, mejor, claramente. O sea, mientras más grande, mejor. O como vio. Mujer u hombre. Sí, yo ya estoy apuntando, estoy apostando a... Obviamente siempre más de 18, pero esa es mi tarde, claro. Sí, 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 sí. No veo la hora de tener 60 años. O sea, 60 años para estar con una chica de 24 años. Es hermoso, claro que sí. Ese balance, o sea, él la está pasando bien. Perdón, perdón. Pero mire, esta foto shockea, ¿no? Porque él, este Heraldo, mirá, claro, ella es de chiquita, de nena. Esto a vos te da impresión. Claro, vos no lo podés entender. O sea, vos estoy pensando que él cuidaba a tu hija, pero no, de verdad. Le pasan muchas cosas. ¿Es una traición o no es una traición esto, chico? Rompió código. Eso, romper código. Para vos, rompe código o todo lo contrario. Es un tipo que lo conoces tanto de toda la vida que tenés toda la confianza, toda la plenitud de confianza. Él me escucha, es un hombre para mí. O sea, sí, lo conozco de toda mi vida. Él me conoce como nadie. No es el único hombre que podés conocer. Acaba de decir una frase, él me conoce como nadie. O sea, conoce tu pasado, conoce tu presente y obviamente sueña con conocer el futuro. Es la persona que yo quiero a mi lado para toda la vida. ¿Te imaginas casada? ¿Te imaginas con hijos? Sí, yo lo quiero a mi lado. No debe ser fácil porque a veces tiene 24 años. ¿Viste que dicen que ahora que la adolescencia se extiende un poquito? ¿Viste? Dicen como que la adolescencia se ha pospuesto. Es como que uno tarda mucho más. A veces decir, hay una persona que está más grande. ¿Grande de edad o grande de experiencia? 24 años. ¿Es una idea como para decir uno ya sabe lo que quiere? 24 años. Enamularse a un tipo de 60. Digo, a cualquiera de ustedes, yo me imagino, padre le salía ruido. No sé, si mi mejor amigo el día de mañana sale con una hija mía, que pone, no sé, puede ser 30, 40 años más chica. Y a uno como padre le daría impresión. Yo te quiero ver. Pero vos no querés que tu hijo sea feliz. No, pero también está ese balance. Claro, yo quiero que seas feliz y vos sos feliz. Vos sos feliz. Yo estoy feliz. A ver, dejame ver esto. Nosotros somos felices. A ver, dejame ver qué tenemos acá. A ver qué vemos acá. Acá la vemos a Lore. Lorena está haciendo como una especie de bolso, de valija. A ver qué vemos acá. A ver. Está haciendo la valija. Ahí está el cuarto. ¿Dónde te vas? ¿Cómo? ¿A dónde voy? Si ya sabes a dónde voy. Ya sabes a dónde me voy. ¿Te dije que me iba a vivir a lo de alto? Se va a vivir a lo de Heraldo. Bolso, bolsito. No es así. Ya sabes, amor. No es así. Basta, mamá. No lo voy a decir otra vez, mamá. No te vayas. Ya estás grande. Claro, vos no querés pedir permiso de nada. Te fuiste con lo opuesto. Chao, te fuiste de tu casa. Chao, era algo que estaba hablado. A ver, ¿qué te da Heraldo? Dejame apoyar el brazo este acá, que lo tengo con un montón de movimiento. ¿Qué te da Heraldo que no te da un chico que quizá tu mamá diga tiene tu edad o tiene otros valores o tiene una edad más parecida a la tuya? Un chico de 30, 31. 21, 20, 22, 24, 25, a uno de 60 años. ¿No te parece un tipo grande o te parece un tipo que está en su plenitud, en la madurez? Experiencia, sobre todo. Eso es lo que buscabas, experiencia. No busco experiencia. No es una aventura, no es una aventura para vos. Esto va muy en serio. No es un capricho tampoco. A dónde te vas, esto va en serio. Va en serio, sí. Esto va en serio. O sea, no es un ningún capricho. Esto es lo que yo quiero, ella no lo quiere entender. ¿Qué sentís cuando estás con él? Nosotros somos felices, nosotros tenemos nuestra vida ya. Ya es algo que no es que empezó ahora. Contame lo que pueda, ¿no? Pero, ¿qué charlar? Porque si ya... Ya vivimos juntos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es vivir juntos con alguien? ¿Qué es? ¿Qué es estar en pareja y estar conviviendo? Todo. Todo. O sea, él es re compañero, me escucha. Es formar el equipo. Es ir para adelante. Tal cual. ¿Por qué estás llorando, hermosa? ¿Qué pasa? O sea, te pone mal esto. Sí, me pone muy mal. ¿Por qué te pone mal? A ver. Pero pará, porque ya sé que es tu hija, yo lo sé. ¿Qué te jodió más? Digo, que se vaya de tu casa, porque quizás sea esta, la sensación del nido vacío, le dicen, ¿no? Todo me da así. Cuando se van los hijos, uno tiene que volver a restablecer a su pareja. Porque los hijos también marcan la rutina del día. De hecho, uno también, la pareja cuando están los hijos cambia una barbaridad. Una barbaridad cambia. Ahora, ¿te da lástima que ella el hija este candidato? No, no me da lástima, me da dolor. Dolor. Dolor intenso acá adentro. ¿Qué pensás que le pasa? ¿Que ella está segura o está encaprichada? Yo creo que está encaprichada y está engañada. ¿Manipulada? Manipulada. O sea, ¿para vos la manipularon a tu hija? Sí, le llenó la cabeza. Claro, que es tan grande, aprovechando que la conoce de tan chiquitita, le llena la cabeza a ella. Perdón, ¿vos sentís que estás manipulada, que te conoce? Claro, porque una vez cuando conoce tanto a alguien, puede ejercer poder sobre esa persona. ¿Y vos sentís que él ejerce poder sobre vos? No, para nada. Pues te puede estar manipulando perfectamente. Si vos, si yo conozco mucha información de Silvia, la puedo inducir a que vaya por algún lado, que quizá ella ni siquiera se da cuenta o es consciente o está pensando que puede ir, ¿o no? A ver, digo, ¿puede pasar? Absolutamente, y sobre todo si me conocés desde hace mucho tiempo. De chiquitita. No le pueden hacer eso. Imagínate, por supuesto que sí, que es factible. Yo quería contarte una anécdota cuando mis sobrinitas, y te lo cuento a vos más que nada para que veas que perdemos, tenemos una visión distorsionada. Mis sobrinitas para mí eran mis sobrinitas, pero resulta que un día una tenía como 20 y pico, y era mi sobrinita. Y un alumno la miró, le miró la cola. Y yo no podía creer que le estaba mirando la cola. Y digo, ¿qué hace? Qué lindo ejemplo, Silvia. Bueno, es un lindo ejemplo, es real. Yo no podía creerlo. Y ahí me di cuenta que la nena había crecido, de todos lados. ¿Es que le había crecido la cola o no entendí? De todos lados. Ok, bueno. A ver, no, porque le comenté un poquito de humor acá, porque si no quizá mirá como yo no miraba, que se fue un poco al demonio. A ver, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que más jode? Sinceramente, ¿no? Que sea parte del entorno familiar o que acá la diferencia de hace algo que marque y que digas, ¿cuál va a ser el futuro de esta chica? ¿Cuál va a ser el futuro? Vos vas caminando por la calle. ¿Vos te ven que vas caminando con un abuelo o vas caminando con un tipo que va a decir, parece Mitch Buchanan de Baywatch, viste, marcado, bien, así, qué sé yo. ¿Qué sentís? La verdad no nos importa el afuera. No te interesa. No, 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 me importa lo que piense. Pero nadie te hace un comentario, nadie te dice nada, no, no, qué sé yo, viste, que a veces queda... Es que mis amigos me apoyan, ella es la única que está en contra. Ok, a ver, déjame ver qué tenemos acá. A ver, déjame ver. A ver, a ver qué vemos acá. Pará, pará que voy a sacar la prueba anterior porque si no me quedan las dos activadas. Armo quilombo por todos lados. A ver qué tenemos acá, a ver. Homorcito, ¿lo viste los anteojos por ahí? ¿Este es Heraldo? ¿Este? Siempre lo mismo vos. Gracias. Ahí les trae los anteojos. Escuchame, a ver, traje las pastillas. Claro. ¿Qué futuro le espera? Turno con el cardiólogo Con un hombre enfermo Lo van a dar turno Vos le sacás los turnos para los médicos Los pañales, las ondas Y vaya a saber cómo queda con Alzheimer Pero vos decís que le vas a estar cambiando los pañales Le vas a estar cambiando las ondas No, perdón, lo dice tu mamá, te lo estoy repreguntando Alzheimer y todas las enfermedades que le puede llegar a venir O sea, va a estar cuidando un viejo Si vos, un abuelo Un viejo que está enfermando No, no enfermo O sea, más que novia es como un asistente, como una enfermera Podemos decir, como una... Si viste que se contratan personas para que cuiden adultos Mirá cómo será la manipulación de él Mirá cómo será la perversidad que tiene Pero para vos, vos estás siendo sometida a esto Yo no estoy acompañando nada más Nosotros nos amamos Pero para poner de este lado Lorena está haciendo como qué sé yo Ponle que salís con un chico de 25 años Que tiene fiebre Y no va al médico, no toma medicamentos Tomate tal medicamento que me lo dio el doctor Te lo compré, fue a la farmacia Claro, acá te están juzgando porque eres un poquito más grande Pero para el tío que tomó una pastilla diaria Por lo que digo que para el corazón, para la presión Claro, ya está el motor rectificado, está distinto Claro, es diferente acá la cosa Bueno, pero todos tenemos enfermedades Pero está bueno que vos estés presente también para tenerlo al día Y cuidarlo Porque si no fuese por vos, él no las toma las pastillas Y a veces es medio como que se olvida Las pastillas solamente para el corazón Otras no toma No Lo demás funciona todo perfecto No, va con respeto No, no, estoy hablando qué sé yo Si ahora está así Dentro de 20 años no quiero ni pensar Dentro de 20 años no quiero ni pensar O sea, vos no te imaginás el día de mañana Yo te digo, por ejemplo No sé, entrás a la casa de ellos Y de repente, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está tu hija abrazada en la cama con él No, no, no Es un espanto ver esa imagen para vos No, me revuelve Es desagradable Mamá, estoy embarazada, te dice No Mamá, mamá, quiero que seas abuela Y te trae un heraldito, por ejemplo No sé, le pongo a ir a tono con esos nombres Puede ser Rogelio, Alberto, Carlos Viste, nombres que decir, no sé No, no No lo puedo, no lo puedo No me quiero ver en esta situación Hola, Carlito, ven, heraldito Heraldo Junior, no sé, pienso, no sé Eh, puede ser Hola, mi pichipichi, ahí está, mirá ¿Te imaginas un heraldito junior? Obvio ¿Por qué no? Claro Va a tener un abuelo en vez del futuro Me imagino, pero Un viejo enfermo ¿Cómo un viejo enfermo? ¿Y este nene de dónde es el doble? ¿Cómo un viejo enfermo? Pará, ¿para vos es un viejo enfermo? Y si ya está tomando medicación De acá a 20 años te pensás que va a mejorar Pero pará, es lo mismo Pero es lo mismo que ella te diga Que vos salís con un tipo así también Pará, pará O sea, yo soy consciente de que Heraldo es un poco más grande Pero eso de nosotros no nos complica Nosotros nos amamos de verdad Nosotros queremos estar juntos ¿Cuándo? Pero pará, no son 5 años, son 30 Pero más allá de eso es 35 ¿Cuándo dejaste verlo como el mejor amigo de papá? ¿Y cuándo empezaste a verlo como Heraldo? Heraldo Nosotros compartimos muchas cosas juntos Él me conoce como nadie Nosotros nos conocemos desde que yo soy chiquita Y, o sea, siempre estuvo en la familia ¿Siempre fue un tipo cariñoso? Sí Pero viste que tiene que haber habido un clic Donde un abrazo ya no era el mismo abrazo Y donde un beso no fue el mismo beso Donde un hola no era lo mismo Es algo que se va dando A medida que pasó el tiempo ¿Y él te enseña muchas cosas? ¿Te enseña cosas? Sí Te enseña muchas cosas A ver, déjame ver esto Está grabando A ver, vamos a ver Dale, no le pasa nada Dale, no le pasa nada Dale, no le pasa nada Pero si está re linda Está grabando Esta nena es un avión, Leo No sabes lo rápido que uno aprende Una gente Vamos a ponerlo vuelta Porque no tiene nada Ay, me alegro tanto O sea, no, pará, pará, pará Estoy pensando algo Pará que esto se activa solo Este anda perfecto O sea, tu viejo estaba con la expectativa Que iba a tomar clase de manejo con él Y de repente él estaba Pará, no quiero pensar mal Déjame ver Este es tu papá ¿Está grabando? Sí, pa Vamos a ver cómo fue la primera clase Está grabando Está grabando Ay, mamá, ya me la grababa A ver, ¿está enseñándole a manejar? Está linda Está linda La nena es un avión La nena es un avión No sabes lo rápido que aprende Una genia Una genia Ay, me alegro tanto Espectacular Muy bien Hasta acá estaba perfecto Basta, mamá Claro, él le sacase Cada vez está grabando babosa Porque hasta ahí se está portando Como un amigo Porque no me imaginé ¿Quién le iba a enseñar a manejar a la nena? Heraldo, chicos O sea, en calidad de amigo Le iba a enseñar a manejar Pero no, Silvia No me hagas gesto Como diciendo No, no me hagas Vamos a hacerlo entrar Al novio de América, chicos Vamos a hacerlo entrar ¿Verdad? Mirá cómo te vas a empezar Obvio, dice ella Que estén bobadas Claro, vamos a hacerlo Entragar a Heraldo El hombre de las cuatro décadas Cinco décadas Seis décadas Seis décadas Seis décadas ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? No, la verdad que dice Cero kilo Mirá la pinta que tenés, Heraldo ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, felicitaciones Bien, bien, bien Acá andamos Me alegro ¿Qué haces? Y acá estamos Te podrías llamar Kevin, ¿eh? Porque de verdad que está Parece Gracias Como decía Roger En broma, ¿no? ¿No pasa que el nombre Heraldo Es un nombre grande? ¿No sentía que cuando eras chico Te decías Heraldo? ¿Eh? O más o menos Es diferente, Heraldo Pues depende de cómo lleva uno el nombre Sí, sí, sí Es un nombre fuerte Sí, sí Vamos a pensar por algo lindo Heraldo Porque se ha armado un quilombo Bastante importante Yo te digo sonrí Pero digo No lo está pasando bien La familia de ella, ¿no? Digo Tu suegra Marisa Perdón Es complicado Perdón, suegra Acá está su yerno ¿Está mal? No, no, no Te niegan ¿Qué es Lorena para vos? Es todo Es todo Lorena para mí es Es un ángel que cayó del cielo Yo la tuve En mis brazos cuando era chiquitita Este Bueno, soy amigo del papá ¿Seguís siendo amigo? Desde mi infancia Yo creo que él ya no quiere seguir siendo amigo mío Pero vos sentís que no lo traicionaste Yo no traicioné a nadie Porque enamorarse no es traicionar a nadie Está bien, pero a vos No sé Perdón, ¿vos tenés hijos? No No tenés hijos No tengo hijos Y si tu amigo se hubiese enamorado de tu hija Digo, ¿cómo lo tomarías a esto? ¿Te caería mal? ¿Te caería bien? ¿Lo entenderías ese amor? Si ves que la cuida Yo lo entendería A veces es muy difícil Ponerse en el lugar de los demás Quizás es choqueante que Seas todo tan repentino La diferencia de edad, por ejemplo Te llevas 34 años Sí, tengo 60 36 60 Podés ser el abuelo Podés ser el padre Podés ser el abuelo Podés ser el padre Digo, ¿cómo es la cosa? ¿Te choca o no? No, para nada No, y cuando la besás a ella Cuando la abrazás Cuando te lleva al desayuno Cuando te cuida con las pastillas El corazón De lo que sea ¿Qué sentís que es ella para vos? Siento que es lo mejor que me pasó en la vida Nunca te enamoraste así de una mujer Nunca me enamoré así de una mujer O sea, a ella la ves como una mujer No como una nena, ¿no? Porque la mamá todavía la ve como una nena Ya es una mujer Ya es una mujer Y es como si lo hubiese soñado No alcancen a tus sueños ella, digamos Como que es mucho más Nico, los sueños a veces no se dan Cuando uno quiere Sino cuando uno menos los espera Esa es la realidad No, la verdad que es interesante Digo, porque si acá hay amor Acá la está cuidando Está buenísimo Ya lo conocemos a Heraldo La conocemos a Lorena Perdón, perdón ¿Te pusiste nerviosa? ¿Qué apareció? Es un amor ¿Ves que es un caballero? No, no, lo veo así La verdad que me cae macanudo ¿Lo volviste a ver a tu amigo Después de todo esto? Me lo vas a responder Después de la pausa, ¿ok? Quiero ver qué pasa Porque no, de verdad Está difícil la cosa, obviamente Hacemos una pequeña pausa Quédense ahí Recién empezamos en Yo de Problemas Hay una mamá Que le está diciendo a su hija No puede salir con este tipo Lo trató de pervertido Lo trató de Influencia de poder De manipulador La nena tiene 24 años El amigo El mejor amigo del padre Tiene 60 Está el papá acá Se van a ver cara a cara Y vamos a ver cómo reaccionan Obviamente Queremos que hablen Solamente queremos que hablen Y vamos a ver qué pasa Porque me parece Que van a haber muchas sorpresas Y empezamos a preguntar A ver quién destapa Primero el buzón ¿No? ¿Cómo fue esto realmente? Hacemos una pausa Y ya venimos Dale Acá estamos en el show de Problemas Estamos con vos En este momento En el show de Tu mediodía Y que vos elegís Te lo vuelvo a preguntar ¿Qué harías Si tu hija Se pone novia Con tu mejor amigo? Y encima Le saca 36 años Él tiene 60 Ella tiene 24 Para la mamá O sea Para la mamá Esta chica Que se llama Lorena Que la están viendo Cómo le lleva el desayuno A su pareja Pareja que la ha visto crecer Que la ha visto de niña Que la ha cuidado de niña Y que hoy es su novio Para la mamá Para la mamá es un degenerado Es un pervertido Es un manipulador Pero para ella es el amor de su vida Lo ama con todo el corazón Están viviendo juntos hace poco tiempo Digo, están apostando todo y más Todo y más Abrazo, mimo Como dos adolescentes Claro, porque el amor Resete esas cosas Esto genera un problema Ahí la estás viendo de Lorena Mirála a ella Tiene 24 años Y con estos 24 años Me parece que la tiene más clara Que cualquiera ¿Es la edad acaso Cumplir años? ¿O es la edad La experiencia de cada uno? Porque viste que hay mucha gente Que se yo Tiene 18 años Y parece que tiene más recorrido Que un tipo de 40 O hay tipos de 60 años Que parecen chicos de 15 años De hecho el espíritu joven Dicen que no hay que perderlo Que un tipo de 60 Tiene que salir con una chica de 60 O una chica de 60 Tiene que salir con un chico de 60 ¿Cuántas veces hemos visto que Perdón, dije chico Un señor ¿Cuántas veces hemos visto que Estas diferencias se dan? El tema es cuando te toca a vos Y cuando te toca a vos Y es tu hija O es tu hijo ¿No? Mirá esto, eh Marisa ¿Cómo te cae tu yerno? Mal Es tu yerno No, no lo acepto No es tu yerno No, no lo acepto O sea, ¿lo ves como tu yerno? ¿O lo ves todavía como Heraldo El amigo de la familia? Lo veo como un sinvergüenza Lo ves como un sinvergüenza Un caradura Decíselo ¿Sos un sinvergüenza? Como un hijo de pelo No, pero pará Eras un gran amigo ¿Sos un sinvergüenza? ¿Sos un manipulador? ¿Sos un pervertido? Como te dice ella Ella está diciendo esto A ver Nada que ver Marisa No soy un sinvergüenza Y explícaselo ¿Qué pasó? No soy un sinvergüenza ¿Tenvergüenza tendrías que tener? No me da vergüenza ¿Sabes por qué no me da vergüenza? Porque estamos enamorados Y cuando uno está enamorado No tiene que tener vergüenza No te lo creo No te lo creo Exactamente Esto pasa cuando uno se cree Su propia mentira Uno cuando es mentiroso Y se empieza a autoconvencer Pasa a ser un mitómano Cuando uno se convence de sus mentiras Pasa a ser un mitómano Ahora, cuando uno está enamorado Y ese amor te hace convencer Que estás enamorado Está mal ¿Por qué tenemos que estar juzgando Todo el tiempo Quién se enamora de quién y cómo? Digo, acá estamos Porque hay un drama familiar Vos entendés que esto genera Un quilombo en la familia Heraldo ¿No? Sí, lo entiendo Digo, vos pensás que está generando Un problema solamente por querer Por amar La tuviste en brazos En realidad yo No tenés vergüenza ¿No te espanta eso? Digo, que la tuviste en brazos No tenés vergüenza Que la conoces de chica No, no, no No, no, para nada A ver, Carp, a ver, Carp A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Mío, todo planeado ¿Todo qué? Ay, todo pensado El primer día ¿Todo planeado? Sí, todo planeado Hable bien, Carp, no le entiendo Estoy un poquito refriado Ok, a ver Es en sopa A ver, me da vergüenza Pensar en todas las noches Que ha pasado esta señora Con esta chica Perdón, esta imagen Por favor A mí me espanta esta imagen Pero es terrible Perdón, ¿a vos no te choca esta imagen? Digo, o te da como diciendo Qué placer que me conoces de toda la vida Viste cuando dice uno Un amor para toda la vida ¿En qué pensaba? Vos se sentís acá como reconfortable ¿Sabés que te conoces de chiquitita? Obvio ¿Quién no quiere un amor para toda la vida? Que siempre te cuidó Así de chiquitita Ella te da la idea No le creas nada Es todo mentira No le creas A ver, Silvia ¿Cómo se ve esta foto tiempo después? Perdón No, un segundo, Silvia Perdón Si vos hubieses sabido Que él la miraba siempre Lo hubiera echado a patadas A patadas A patadas A patadas No, no Ella no entiende que esto no es algo planeado Pero pará, hay que decir algo Pues si no, no De verdad porque No te quiero marcar Si no sería un pedófilo Perdón que lo diga No, no, no Jamás la mirada está siesta Que fue más grande No, pará, pará Le voy a dar el derecho que lo explique Porque si no Es verdad que No, si no es ese relacionamiento Queda muy mal A ver Nunca la mirada está siesta Hasta que empezó a ser una mujer Hasta que empezó a ser una mujer Ok, perfecto Lo aclaramos Porque si no es una vergüenza No lo podríamos hacer esta historia A ver, a ver Silvia Me parece que justamente Lo que no está pudiendo hacer Es separar Marisa Lo que hay que hacer Es quemar el álbum Hay que separar Lo que él sentía en ese momento Por esa niña Él se relacionaba con una niña Y después se relacionó Con un adolescente Y ahora Se está relacionando con una mujer Yo sé que te cuesta Pero si no quemás el álbum No vas a poder avanzar Hay una frase de Luis He Que dice El pasado pasó y está acabado Ha vuelto a la nada De donde vino Guau Pará Pero yo quiero saber esto Yo quiero saber esto ¿Cuándo empezaste a verlo, Heraldo? Y te lo vuelvo a preguntar Porque no me lo respondiste ¿Cuándo empezaste a ver que él Era una persona a la cual La podías abrazar Darle un beso? Te empezó a gustar ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? Es algo que se fue dando No fue algo que ¿Pero te acuerdas un día Que hubo como un cindronazo? ¿O fue algo que te dijo Alguien de los dos Se tiene que animar? O sea, vos no te enamorás De alguien ¿Vos no te enamorás de alguien Que te trata bien Que te atiende Que te escucha Que te cuida Pero llega un momento Que vos podés creerlo mucho Podés decir Qué buena persona Que es Heraldo Y otra cosa Podés decir Che, me gusta Heraldo Llega un momento Que lo mirás con otros ojos O sea, llegó ese momento Que lo empezaste a mirar Porque te sentís contenida Me gusta este tipo Pero no es que él te llevó a decir Te parezco un tipo bien Estoy soltero No es que te fue llevando Pero no es el único hombre Que puedas conocer Ay, mamá No es un complot contra vos No te das cuenta No te das cuenta Pensalo Claro, tu mamá piensa Que es un complot contra ellos No es un complot contra ellos Es algo que se fue dando Es la vida así Nosotros somos felices No sé cuál es tu problema ¿Y vos cuándo le empezaste a ver a ella Como, como Digo, ya no como la misma nena Sino como una mujer Como la mujer en la cual Te podés enamorar vos también, ¿no? ¿Cuándo empezaste a cambiar esa óptica? Yo después que ella ya fue mayor Después que cumplió los 22 Más o menos por ahí Me empecé a mirar con otros ojos Y hubo Había mucha química Porque en realidad Yo creo que esto es verdad Cuando uno no quiere Dos no pueden Cuando uno No quiere dos no pueden Cuando... Pará, pará, pará Pará, hay que procesar Cuando uno no quiere Dos no pueden O sea, si ella te decía que no Vos quedabas pagando En Pampi y la vida Exactamente Y acá hubo mucha sintonía Mucha química Mucha comprensión ¿Es difícil para un tema Para un tipo de 60 años Acercarse a una chica de 24 O te demostró que La edad acá no importa? Es muy difícil Es jodido Hay mucho prejuicio Hay mucho tabú Viste, te puedo decir que si yo Viste cuando ves un tipo en el boliche Así que quizás tú vas separado Oh, cuánto viejo verde Que hay por acá Eh, chicos, vamos Hay muchos comentarios así Digo, no sé si es por vos O porque el resto lo dice ¿Eh? ¿Cómo es? Seguramente hay mucho prejuicio Y seguramente se dice eso Para mí fue muy difícil De encarar la situación No fue nada sencillo Porque no es lo mismo Tratar de salir Con una persona de tu edad ¿Pero en algún momento Pensás en tu amigo O esto pasa a cuarto plano Porque estás viviendo Lo tuyo con ella Y sabés que la vas a cuidar Que la vas a amar ¿Cómo es esto? Yo pensé en mi amigo Y pensé en la familia Pero... ¿Te ganó? Pero... No, ¿Sabés qué pasa? El amor te gana No pensaste en la familia No pensó en la familia Primero lo tienes Te hace como puchorito Te hace, ¿viste? Como así como... Está como... ¿No? ¿Sabés qué pasa? Te pone mal Las cosas para... Yo sé que mi amigo Seguramente Estará pensando Que primero tendría Que haber hablado con él Pero en realidad Primero siempre se habla Con la persona Mal amigo Para saber si a ella le pasaba Lo mismo Exactamente Y cuando te diste cuenta Que a ella le pasaba Lo mismo que a vos ¿Qué fue eso para vos? Mirá Yo creo que El cielo con las manos Nunca se toca Pero cuando me pasó eso Es como que lo estuviera rozando ¿Cómo? ¿Cómo, Carl? Bueno, bueno Lo están arrodiendo No Hay mucho viejo Que lo están arrodiendo Tomando nota A ver, a ver ¿Cómo es? Barretta, por favor Barretta Ahora está mal No, sí Es una cuestión depravada Por favor No, por favor El cielo En el aire Y cuando quiera Piense en su mejor amigo ¿Lo tiene? Lo tengo Piense en sus hijas Piense si en 30 años Una de sus hijas Sale con su mejor amigo Perdón Sale con su mejor amigo ¿Qué hace? Prefiero ir preso ahora Por las dudas Anticipándose A ver No, digo No es joda No es fácil el tema A ver qué tenemos acá A ver qué es esto A ver qué pasa acá Ya vengo Ya vengo Bajo un segundo Vino Heraldo Claro Tu viejo está caliente Está enojado A ver Calmate Te lo pido Claro Hacerme a quilombo al pez Claro Son gente Graque y Sarra Y les dice Olvídate Claro ¿Sabés qué feo? Perdón Digo Es difícil Porque tu papá Ya llega a cierta edad Donde pasaron un mal rato Te sale caro Pasar un mal rato Te sale muy caro Vos imaginate No sé Dios nos lo permita Que por esta situación Tu viejo se termine infartando Sos un sinvergüenza Se termine infartando Un caradura ¿Quién? Yo Aprovechador de la buena fe de nuestra ¿Yo? ¿Yo señora? No, no Ah menos mal Porque empecé a hablar Y me escuchaba atrás Sos un caradura Sos un tal Sos qué sé yo No sé Ojalá mi marido Te dé una buena paliza No, no, no Es lo que te mereces Es lo que te mereces No, no, no Pará 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 Porque digo Pará Pará Te pido Y te pido Que te comprometas Que no haya ningún hecho violento Porque voy a tener que suspender el programa ¿Ok? ¿Está comprometido? Sí Vamos a recibirlo a Leonardo Es el papá de Lorena Vamos a ver también A Leonardo obviamente Le estoy anticipando en este momento Que si llega a pasar algo así Voy a tener que suspender el programa Leonardo Primero bienvenido Segundo te voy a decir Que te tranquilices Sé la situación que estás viviendo Pero te pido Que no haya ningún tipo de violencia ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Tu amigo Un traidor El novio de tu hija Perdón Tu yerno ¿Sabes cómo me va? Para el orto Pero pará 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 ¿Cómo te cayó esta noticia De que tu mejor amigo Está saliendo con tu hija? Pero ¿Cómo me va a caer? Mal Mal Muy mal Un tipo que no tiene código No tiene código No tiene código para nada No lo habló con vos No te dijo Che, mirá No, no, no Mirá Leonardo Me están pasando cosas con tu hija Es lo peor que te puede pasar a vos, ¿no? Aparte abusó de la confianza mía En mi casa conmigo ¿Te espanta ahora saber que la crió a tu hija? Que fue a tu casa Que la veía hasta que fue más grande Y la empezó a ver con otros ojos ¿Te espanta saber eso? Pero me espanta hasta No sé si pasó algo antes Cuando era más chica No, no, no No, no, no Heraldo, me imagino que no Dijiste que no No, no, no Porque si no me metería No podría estar haciendo otra historia Digo, tu hija y él Están diciendo que no Entonces, si no sería algo totalmente confuso Estaríamos hablando de algo grave Pero yo ahora me iré a una comisaría Y lo denuncio penalmente O sea En un segundo Lo hacemos con car A ver ¿Qué piensas que le pasa a tu viejo? ¿Estás reaccionando bien? ¿O no entiendes? Perdón, perdón Estas son Perdón, pará, pará Estas son fotos de vacaciones juntos O sea Hasta las vacaciones compartían juntos O sea ¿Vos conocés todo de la familia? Muchos años ¿Vos sentís que estás sacando algo de la familia? ¿O estás construyendo? Y digo Hasta forma un vínculo más fuerte De pasar de ser el amigo A pasar de ser el novio A pasar Son familia, ¿no? ¿Son familia o no son familia ahora? ¿O no? Digo, no sé si lo he escuchado Ahora no Ahora no No lo quiero ni ver O sea ¿Vos querés que se separe de tu hija? Que no esté con tu hija ¿Tu hija está viviendo con él? Sí, pero no sé No sé ¿Qué le pasó a la chica? ¿Enloqueció tu hija O enloqueció él? Enloquecieron los dos ¿Enloquecieron los dos? ¿Es familia o no es familia, Heraldo? No, perdón No es familia Pero perdón No es más familia No se le puede perdonar Pará, pará O sea A ver Festejaban cumpleaños Festejaban todo Mirá, Heraldito querido Mirá la foto de chicos Ahí están juntos Mirá Mirá Oh, no Cada que uno empieza a pensar Como diciendo Está Claro Acá No sé si influye más el pasado Que se conozcan de toda la vida Pregunta Pregunto por preguntar Leonardo No sé No quiero generar quilombo Para nada Si Heraldo no fuese tu mejor amigo ¿Permitirías que tu hija salga Con un tipo 36 años mayor? ¿Te causaría el mismo estupor? ¿La misma sorpresa? ¿O suma además que sea uno de tus mejores amigos? ¿O ex mejor amigo? Quizás, no sé Explicándolo bien Capaz si Podría Porque ahora cambió mucho las cosas Podría Pero que sea mi amigo, no O sea, para vos rompió un código Rompió el código Rompió un código Rompió un código muy fuerte Y cuando lo ves ahora ¿Qué ves en él? ¿Qué es él? Y es la peor basura que hay La peor basura La peor basura ¿Vos sentís que soy la peor basura? Hablale vos Heraldo ¿Qué sé yo? Hablale a él Yo no soy la peor basura Leo Hay otras cosas peores ¿Qué? El rechazo a una persona es peor ¿El rechazo? Y ustedes están generando violencia, agresión Nosotros estamos construyendo algo con amor Y ustedes lo están desarmando Es el futuro de tu hija ¿Está claro? Yo sé que soy un viejo Pero ¿Sabés qué? Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida Heraldo, perdón, ¿no? Pero Digo, tu amistad ¿Para vos cambió o no? No cambió, todo lo contrario Para mí no cambió Él es el que la da por tierra Y el que la quiere tirar abajo O sea, vos no sentís que lo traicionaste a él Yo no lo traicioné ¿Vos sentís que le traicionaron a vos? Claro que me traicionó Traicionó mi confianza ¿Hay traición acá Silvio o no hay traición acá? No, no hay traición Lo que tampoco hay es consideración Siempre al bando de los felices Yo le pido solidaridad y consideración Por las personas que traen un problema a este lugar Y lo están pasando mal Así que me gustaría que se mantengan en su postura Y no se pasen de la raya Mostrando los errores que puede cometer el otro En su debilidad y su limitación Yo no te puedo decir a vos Bueno, porque vos sos una agresiva Yo no te puedo decir nada No puedo adjetivizar A las personas que están sufriendo Algo que ustedes ocasionan Hasta que lo entiendan Yo no digo que ellos tengan razón Lo que digo es que los tienen que considerar ¿Hay traición o no hay traición acá? Le voy a pedir por favor que se retracte, Freire Le voy a pedir por favor que se retracte Si no... No me tientes porque tengo líquido en mi mamá Esto es traición Pero perdón ¿Por qué hay traición? ¿Cómo no hay traición? Pero si la amistad no tiene que ver con eso Con decirle a tu amigo Mirá, me enamoré de tu hija Por eso mismo Si somos amigos Es un traidor ¿Por qué debería cambiar la confianza? ¿Por qué faltó el respeto? Porque sí, porque confía en él No creo que sea mi nena Si no le está haciendo nada mal No, hay otra mamá Acá hay un error, Silvia Silvia, acá hay un error Mi nena, mi hija Es mía ¿De quién es? De nadie De nadie ¿Es un complot? Ustedes la ven como su nena todavía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que espanta? Siempre va a ser nuestra hija Ver un álbum y verlo a Heraldo todo el tiempo ahí Si estaba cerca de su hija Claro, ustedes piensan cualquier cosa Cualquier barbaridad Te hago una pregunta Te hago una pregunta Digo, el día de mañana ¿Te imaginás trayéndole un nieto a tus papás? ¿Te imaginás, digo, trayendo un hijo? Perdón, estoy calculando Claro que sí Ese nieto tendría 20 años Y vos Heraldo tendrías 80 años Ese nieto tendría 30 años Y vos tendrías 90 años Ese nieto tendría... Ya no está, me dice Lucho acá Ese nieto tendría 40 años Y vos... Nico, no hay que alargarse tanto O sea, ¿para qué pensar tanto? Yo calculo... O sea, ¿no pueden aceptar que estamos felices ahora? No pueden aceptar nuestra felicidad Ellos son mis padres O sea, el disfrutar el momento Ahora, ahora, justo ahora Vos sos y sos feliz Somos felices, sí Ellos deberían ser felices con nosotros No son felices con ella, con él Eso nos pone mal Pero ¿qué es tu hija para vos? A ver, digo, quiero saber, Marisa ¿Qué es tu hija para vos? Mi hija es un pedazo de mi corazón enorme Es un pedazo de tu corazón ¿Y sentí que te lo están sacando? Siento que le está arruinando la vida Le está arruinando la vida Sí Podrías estar disfrutando con un chico joven Ahora es todo dulce ¿Y después qué? ¿Dentro de 20 años qué? Acabatemia cuidando un abuelo para vos Sí A ver, ¿qué es tu hija para vos? Y para mí es todo Lo que crié Lo que eduqué Y es otra cosa Aparte Yo sé lo que es él Porque salimos juntos Es un mujeriego Nunca va a cambiar Es un mujeriego Es un mujeriego O sea, vos sabés toda la de él Toda Todo lo que hizo Somos amigos de años A ver, pará, pará, pará Pará, pará Y esta imagen Digo, él en cuero Despertándose con el desayuno de ella Vaya a saber también Lo que puede pensar acá Digo, ¿qué pensás de esto? Lamentable, esto es lamentable No puede estar Mi hija con 24 años Con un señor de 60 años Es más peor que mi amigo del alma De años Y vos sabés todas las que hizo Sabés los mocos que se mandó Sabés cómo Sé lo que las cosas que Digo, que llegue soltero a los 60 años También habla de él Y sé Habla de él Y sé Sé porque ha dejado muchas Muchas cenizas por ahí Muchos cambios ¿Vos tenés código o no lo decís? No, tengo código Tenés código Código Pero Por eso me extrañó mucho ahora Y cuando lo ves a él Digo, te calienta Porque te da ganas de Claro, de matarlo Si tenés ganas de Sí, porque estoy lejos Si no le rompo la cabeza No, no, no ¿Ves? No, no ¿Ves? ¿Alguna vez lo habías visto así a él? ¿Lo habías visto así enojado? No, nunca Ahora pregunta ¿Cómo sos con las mujeres vos? ¿Sos un tipo respetuoso? ¿Te ha ido mal en el amor? Digo, pero también uno piensa ¿Por qué justo con la hija de tu mejor amigo? ¿No? Con 60 años y ya con 24 Marco eso porque también es como que suma todo, ¿no? Obviamente no Seguro, no me fue bien Porque si no, no estaría solo Pero no estoy de acuerdo con él Aunque dice que yo Que ya te estaba esperando ella Tal vez Que ya el amor espera Tal vez Te va a ir mal, te va a ir mal ¿Hasta qué? ¿Eh? ¿Hasta qué? ¿Llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿El amor de la...? De la vida El amor de la vida ¿Escucharon, chicos? ¿Qué hago yo? Es así, él es el amor de mi vida Ellos tendrían que compartir nuestra felicidad No entiendo, esto es absurdo De que se pongan en nuestra contra No van a conseguir nada en nuestra contra Son como anticuados Vos, mientras más te digan Más enamorada vas a estar, parece, ¿no? Obvio Y no es por irles en contra Esto no es un complot ¿Es rebeldía esto, Silvia? ¿O es defender lo que es de uno? Porque si no pareciera como que cualquiera Se puede meter en tu pareja diciendo No quiero que estés con ella Listo, no estoy más ¿Y quién es la felicidad? ¿La felicidad la tiene que manejar uno? ¿O te la tienen que manejar? Sí, cuando ella dijo claramente recién Que es peor Cuanto más en contra se pongan Va a ser peor Está aclarando Mirá que yo te voy a seguir la batalla hasta el final Así que de verdad Ustedes, cuando hay dos personas tirando de la cuerda Es fantástico hacer así Claro La otra Se cae sola ¿Cae? ¿Vos crees que tu hija se caiga? Sí No, Silvia, no, no, no No podemos decir No, no, no Uno no puede Ah, sí O sea, uno no puede estar pensando No, perdón No, pero uno no puede estar pensando Anda, anda Anda tranquilita, hija Anda, anda, dale Ya vas a chocar y te va a ir muy mal Es como desearle mal a tu propia hija O sea, ustedes quisieran que les vaya mal a esta relación a su hija No ¿Cómo le voy a desearle mal a mi hija? Bueno, pero una u otra forma que se aleje de él Es que le vaya mal Sí, pero que entre en razón Que entre en razón las cosas Ah, que lo deje Porque ahora está todo bien Y después cuando le vuelva a clavar los cuernos No Como hizo cuando... A ver, a ver Cuando sea un ciego Cuenta lo que pasa por su cabeza A ver A ver A ver ¿Qué va a hacer ella? Va a quedar clavada Eso que sabe ella o lo sabe por ella o lo sabe por tu amigo Digo, tu amigo habrá caído y le habrá dicho a la mujer ¿Sabés que otra vez Heraldo le fue infiel a Pepita? ¿Le fue infiel a Menganita? Digo, quizás se lo contó ¿Qué hice yo en la charla que tiene la intimidad? Es que pasó eso Pasó muchas veces O sea, él le fue infiel a varias ¿Y por qué decir que nunca le fuiste infiel a nadie, Heraldo? ¿Por qué decís eso? ¿Qué te decía la verdad? ¿Qué pasó? Pará, ¿estás mintiendo? Perdoname, no, no Lo que pasa es que Leo exagera Leo exagera Ah, a ver, exagero Eso es la realidad Primero en la mentira y a ver, exagera Él sabe también las cosas que hizo A ver No, 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 no No empecemos acá trapito al show porque esto termina mal Porque cuando termina mal Gracias a Dios hay una prueba reveladora que nos va a sacar desde acá Hay una prueba reveladora Y estén atentos porque cuando hay esto Significa que acá se salva alguien o se hunden todos, chicos Acá entre ustedes no hay solamente historia Acá hay batallas Y cuando hay batallas se han quedado un par de muertos en el camino Guarda con los muertos que no se aclaran y con las cosas que no se charlan Estoy hablando y aclarando en sentido figurado, chicos Yo veo que toman esta declaración y cualquier cosa, por favor, les pido Guarda con estas cosas Guarda con las cosas que no quedan claras Entre amigos todo, me imagino, ¿no? Entre amigos toda la confianza Entre amigos todas las verdades Siempre, ¿no? Entre amigos la sinceridad absoluta Uno cuando tiene un amigo Dicen que los amigos son los hermanos que uno elige en la vida Ahora, qué feo cuando vos sentís ante tus ojos Y lo lees que tu principal amigo, la persona que más confiaba, te está traicionando Cuando cualquier persona de tradición es lo más decepcionante que hay Marisa, esta es la prueba reveladora Sede comunal 12 Y acá hay un casamiento Libreta roja ¡Ah, ella está encasada! No, estamos todos locos Perdón No, no puede ser Claro, tuvieron que hacerlo sin familia, sin nada, casi en secreto Para que se pudiera dar ¿Cómo podemos estar con la familia si ellos no están con nosotros? Pónganse acá juntos, los flamantes marido y mujer ¿Sabías esto? Pará, 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 o sea, ya la cosa va en serio Por supuesto Los felicito, chicos ¿Tienen, pará, ¿tienen los anillos? ¿Tienen puestos los anillos? A ver, perdón, perdón Miren, no, mostrame los... ¡Oh! Pero, caradora, qué caradora, por Dios La primera vez que te ponés un anillo ¡Mostra, felicito, muy bien! Muy bien, felicitaciones Por lo visto, tú es el único que se pone contento La verdad que a mí hay cualquier casamiento Mirá, a mí un casamiento Un motivo de fiesta ¿Cuándo es la fiesta, chicos? ¿Ya estamos? Estamos para... Pará, ¿por qué no les dijeron a ellos? Porque no... Porque iban a arruinar todo Porque no iban a permitir Porque no iban a estar No están con nosotros Pará, pará, estamos hablando de marido y mujer Acá ya no estamos hablando más de novio Están locos, están re locos ¿Pero por qué re locos? Están re locos Pero por qué re locos La verdad que esto me dejó, pero peor Pero pará, o sea, que está mal que esté casada Perdón, chicos, estamos hablando de matrimonio Se arruinó la vida ¿Cómo se arruinó la vida? Se arruinó la vida, Sané, chicos O lo ganó todo, qué sé yo No, ¿qué va a ganar? Qué sé yo, ¿qué va a ganar? ¿Cuánto le puede durar esto? Un problema ganó Un problema Vas a ver cuando empiece Perdón, perdóname Te lo pregunto bien Te lo digo bien, Leonardo ¿Vos sos un viejo choto? No No, no, te lo digo bien ¿Vos te sentís un viejo choto? No, no Perdón, el día de mañana vos te separás de Marisa Te enamorás de una chica de 30 años Sí ¿Te podrías enamorar de una chica de 30 años? Me puedo enamorar ¿Te podrías enamorar de una chica de 24 años? Sí O sea, podrías salir con alguien que sea como tu hija, por ejemplo Claro Puede ser, puede ser ¿Dejés sin palabras? Entonces, ¿qué le estás discutiendo, Geraldo, hermano? ¿Qué hablas, loco? No, no ¿Qué estás hablando? De verdad te lo digo Sí ¿Qué estás hablando? No, estoy hablando No, 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 no Escuchame bien el razonamiento Te acabo de decir ¿Vos sos un viejo choto? No No ¿Él es un viejo choto? No Sí Sí ¿Ves? Claro, ¿ves? Claro ¿Ves el razonamiento? Yo no sé qué le pasa El enojo contra vos, Geraldo Sin dudas es una traición para vos ¿Por qué es tanta traición? ¿Vos sos un viejo choto? Bien, te lo digo choto Es como insulso Como he sido lobo, ¿viste? Bueno, ¿te sentís viejo, hermano? No, para nada Te saco una patineta ahora Salís a andar Probá, por lo menos ¿Te cuento algo? Sí Juego al fútbol tres veces por semana Ah, bueno En el arco En el arco Pensé que me ibas a decir Pará, yo también Me caigo en las escaleras tres veces por semana ¿Viste? Yo qué sé yo No sé ¿Qué sé yo? Son cosas que uno puede contar un montón Qué sé yo ¿Alguno de acá juega a la pelota tres veces por semana? ¿Qué van a jugar ustedes, chicos? Por favor A ver, Carl, ¿usted cuánto juega a la pelota tres veces por semana? Una Una y mi mujer no me deja más Usted ni juega Si no le invita No tiene amigo primero, Carl Silvia, perdón ¿Estamos hablando de dos viejos acá? O sea, gente vieja, grande Que no puede salir con gente joven ¿O estamos hablando de acá Si creó un código amistoso? Porque me parece que lo que más duele acá es Fuiste de mi familia Y ahora querés invadir a mi familia O sea, ahora querés ser parte de algo Que nadie te invitó a esta fiesta Y menos con mi hija, obviamente, ¿no? Creo que están viendo Sigo siendo de la familia Sigo siendo de la familia Escúchenlo Soy más de la familia ¿Ves? Acá está Pero ellos dicen que no Ya estás impulsado Están casados Yo creo que van a ser de la familia El señor va a ser de la familia Cuando ellos acepten que sea de la familia ¿Él es familia o no es familia? Yo a partir de mañana soy de tu familia Pero pará Él no se casó nunca Pero Silvia, no se casó Perdón Si vos el día de mañana Te pones a salir con un tío mío Y te casás de sorpresa Sos familia Lo de tío mío no lo entendí Viste esa Un tío mío 33 años No, Silvia, pará Pará Silvia, tengo un tío de 40 años Solito Ah, bueno, bueno, seguí Entonces No puedo igual Pero perdón, ya sé Pero está bien Vos caés de sorpresa Y vos me decís Soy tu familia Lamentablemente sí, Silvia Sos mi familia ¿Qué querés que haga? ¿Ves de qué decir? No, pero una cosa es simbólica Silvia, simbólica Me encantaría que seas parte de la familia A ver No, usted no Quédese tranquilo, pero no A ver Pregunta Pregunta Disculpe ¿Qué te jodió? ¿Es parte de la familia O ya es un tipo Que lo querés más lejos que cerca? Viene un día y te dice Che, suegrito Porque ya en vez de Le hiciste Leo, Leonardo Como te habrá dicho toda la vida Escuchame Me hacemos un asadito Dale Hacemos un asadito Vamos de vacaciones juntos A Mar del Plata Ahí a la Bristol Mirá, voy con mi mujer Vos sabés que está embarazada Tu hija, imagínate No sé Está loco Está loco Está loco Él debería estar Él debería estar con Una señora de ciudad Sí, o más joven Pero O más joven no importa Pero pará ¿Podemos seguir esto? Pará ¿Podemos razonar? El dibujo me retiró, chicos No puedo hacer dibujo Así que voy con la mano Supuestamente él es un mujeriego Esto es lo que te dicen a vos, Heraldo Supuestamente sos un mujeriego Toda la vida infiel Nunca se casó ¿Qué te cambia, hijo? No está mejorando, Heraldo Digo Está en pareja Está enamorado Y ahora se casa en secreto Digo El tipo deja de ser infiel Deja de ser mujeriego Se casa La ama La ama a tu hija Ama a su hija ¿Y por qué se casa en secreto? ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué dice que ustedes se iban a oponer? ¿O que no iban a estar ahí? ¿Y qué? Pero no tiene ni un amigo Porque el único amigo que tenía Lo traicionó Entonces por eso se casó en secreto ¿Vos sentís que lo traicionaste o no? Yo no siento que lo traicioné Yo no siento que lo traicioné Y si no nos casábamos en secreto No hubiera sido muy difícil hacerlo Porque hubiera sido un poco menos que una batalla Esa es la realidad O sea, vos no sentís la traición Yo no siento Te pongo el ejemplo al revés Si vos tuvieses tu hija de 24 años Y estás saliendo con Leonardo ¿Lo tomarías como una traición o lo entenderías? Te lo vuelvo a preguntar, ¿eh? No, yo lo entendería Lo entendería O sea, él te debería entender a vos No puede entender Vos no sos ningún sinvergüenza No puede entender lo que es ser padre Él es un sinvergüenza No se lo va a entender porque no es padre No sabe lo que es No le tocó a él Perdón, ¿y si le toca? Y cuando sea que no le vas a poder decir nada, entonces Pero no podemos hablar sobre algo que no sucedió Perdón, ¿y si yo te iba a vos? ¿Sos abuela? ¿Cómo anda abuela? ¿Cómo anda Marisa? ¿Qué va a parecer? ¿El papá o el bisabuelo de los chicos? Un desastre Un desastre Un desastre O sea, vos te da asco realmente que esté él Con tu hija Que tengan intimidad Que se vayan de viaje Te repugna, digamos ¿Y qué es lo que te repugna a vos? ¿Saber que no podés hacer nada para poder cambiarlo? Perdón, te voy a meter una pausa acá Porque estoy pensando algo que es muy cruel No hay nada peor que cuando vos tenés un familiar Y la persona con la que sale tu familiar No te cae nada bien ni a vos ni a tu familia Y vos querés que es hacerlo un bien Decirle a tu familia No sé, pienso en una hermana, en un hermano, en un hijo Decirle, mirá, no salgas más con esta persona No es para vos Se pelea, quizás corta Que sigo con Heraldo el día de mañana Y dice, no, ya está Se acabó la relación Y al mes vuelve Y así vuelve Y se vuelve a ser enfermizo Nadie la quiere Nadie quiere a Heraldo Y de repente vuelve, vuelve, vuelve Y encima ahora se casan ¿Está bien esto, Silvia? ¿O está mal? ¿Quién juzga este martillo? A ver No, recién me despistó la señora Así que nos ubicamos todos en el aquí y ahora Como quiere tu hija Ahora pregunto Esta es una relación de aquí y ahora Pregunto ¿Te hubiese gustado que en este casamiento hubiesen estado tus papás y estaba todo bien? Por ejemplo, que lo estén apoyando ¿O te hubiese gustado Heraldo que estén ellos, tus suegros? Por supuesto ¿Lo seguís viendo como un amigo o lo ves como ya tu suegro? ¿O no cambia? El leo, el de siempre No cambia ¿Y a Marisa? Tampoco cambia Tampoco Los leo como siempre, pero bueno Ellos son los del problema, ellos están en contra de nosotros Yo del problema somos nosotros, corazón, ¿eh? Acá está, nada, chiquito Bueno, un poquito como mal porque si no sabe qué pasa Siento que todo es un bajón y acá yo veo una historia de amor Voy para allá y es un bajón todo, ¿me entendés? Perdón, mirá lo que es esta historia ¿No le hubiese gustado tirar un poquito de arroz? Mirá, por ejemplo, hace unas pizquitas digitales te hago No sé, el arroz un poquito amarillo acá con azafrán, mirá Arroz por todos lados Arroz Arroz Arroz, arroz, arroz Piedra la tiró en la cabeza Piedra, ¿cómo le iba a tirar piedra? Una piedra en la cabeza Una caradora No, no, ¿cómo la tiró? Es un caradora ¿Cómo la tiró un piedrazo en la cabeza? Es un caradora porque lo hace todo descubierto Siempre hizo lo mismo Siempre hizo todo tapado Te está haciendo esto para hacerte la vida imposible Con lo peor que tenés, digo, con tu hija O sea, con tu hija no se puede meter nada Lo peor es eso Ahora, ¿te está sacando años de vida esto, hermano? Te va a infartar Me arruinó Diez años envejeciste Diez años envejeciste ¿De qué me enteré que es esto? A ver, pará Vamos a ponerlo en serio Digo Basta hablar pavadas, chicos Basta hablar pavadas Me parece que es algo para poder charlar Es tu hija, ¿no? Lorena, vení, por favor Vení, por favor Bajá Te invito acá Heraldo, vos quedate ahí en ese lugar Porque todavía las cosas... ¿Viste cómo se dice el horno? No está para bollos Ponete acá Y mira tus papás Vení, por favor, Leonardo Vení, por favor, para acá, Marisa Vamos a hablar Como familia, chicos A ver qué pasa Estamos en este mediodía Y tenemos que ir al hogar, ¿no? Vení para acá Acercate Quedate ahí Vos, por favor, acercate acá ¿Sentís que tu hija también te está traicionando con esto? ¿Sentís que es lo peor que te puede estar haciendo tu hija? Sí Decíselo Sí ¿Me traicionaste por qué? Porque yo tenía todo mi cariño con tu mamá Y siempre me lo tapaste todo Esto está todo tapado Eso no tenía que salir Si te enamoraste me hubiese dicho Mirá, papá, me pasa algo Igual no me iba a gustar Pero lo iba a tomar de otra manera Ahora, como fuera todo de golpe Hice una puñalada de corazón que me metiste A ver No, papá Ustedes piensan que esto es en contra de ustedes Pero no es así Ella está cargando una mochila Nosotros estamos enamorados en serio Y a mí me hace mal Saber que no estuvieron en ese momento Que no pudieron acompañarnos nada Yo creo que estás confundida No, no Siento que tus emociones están confundidas No, mamá Yo estoy enamorada ¿Vos la conocés a ella? Siento que es muy joven y que es mi hija La están manipulando No, siento que ella está confundida Y se le va a pasar Se le va a pasar ¿Puede haber algo atrás de todo esto? Decir Vamos, vamos rápido Nos pongamos de novios Vamos, vamos a casarnos O sea, también uno puede pensar cosas raras Esto no es de ahora, Nico Yo me pongo a pensar Está bien Se fue dando Nosotros nos enamoramos Como te enamorás vos Como se enamoraron ellos Yo me enamoré Yo estoy enamorado Sí, claramente Ahora pienso Yo siento culpa Digo, uno trata de Uno no elige de quién enamorarse Pero está bien Yo eso lo entiendo Pero acá hay algo que viste Sobre todo con el tema de las familias Hay ciertos amores que las familias Los aceptan genuinamente O sea, naturalmente Una pareja Porque un novio tuyo La pueden haber aceptado con todo el corazón Y otros amores que son complejos de nacimiento Me da esta impresión Como que vos vas a tener que estar Permanentemente convenciendo a tus padres Que lo que estás haciendo vos Con tu pareja está bien Y tu pareja también Es desgastante Es horrible Porque saben que por lo general Termina desgastando la pareja O te abrís O si seguís, digo Termina perjudicando la pareja Yo no quiero perderlo Yo quiero que ellos compartan la felicidad que yo tengo Que estén conmigo Quizás un poco de problema mío también Que dejé un poquito la casa por el trabajo Y él ganó ese lugar Ganó ese terreno Ganó ese terreno Yo creo que por ahí viene la cosa Entonces, al no estar yo Se aprovechó Aprovechó Ganó su terreno Y se metió Pero ahora, perdón Ahora la mirás a tu hija Sí Y la ves más como una traidora Que como tu hija de sangre Digamos, decir Che, hey Si es una chica Y te clavó un puñapo en la espalda A ver la sorpresa Vos no la esperabas No, no No esperaba de golpe ¿Vos también? Yo siento culpa también Porque siento que por ahí la descuidé No me di cuenta De lo que venía pasando O sea, si hubiesen estado más presente Si esto no hubiese pasado Creo que no Es que yo también confié Que como es amigo de la familia Pensé que no iba a pasar esto Y también la descuidé a ella Yo siento eso Yo siento culpa Jamás pensaré en un amigo Que haga esto Jamás O sea, esto es una traición Para ustedes Totalmente Y la traición ¿Y la traición con qué se paga? Y con el olvido Se tiene que olvidar totalmente Que es como se tiene que abrir Eso se tiene que dejar Se tiene que separar Se tiene que divorciar Chao Empezar de cero Es porque yo Es lo que Es algo nuchado Que lo deje libre Que ella va El tiempo El poco tiempo Se da cuenta Ustedes están casados Chicos ¿Eh? Ustedes están casados Sí ¿Y qué pasa si vengo yo Y les digo Chicos, se tienen que separar? Vamos a hacer las cosas Se tienen que separar ¿Pero por qué? Ustedes dos se tienen que divorciar Divórciense ¿Por qué le preguntás por qué? Es lo mismo que te podría preguntar tu hija Claro, ¿cómo lo rompes? A ver No se puede contra eso No sé, yo pienso por las dos partes Esto vamos allá No podés romper el amor Es que yo siento que Eso te va a pasar, hija Siento que te vas a olvidar ¿Por qué no compartís la felicidad ahora conmigo? No importa lo que venga Si se me pasa, no se me pase No importa, ahora estoy enamorada Estamos felices Pregunta, ¿no? También acá meto un bocadillo Así como les pregunto a tus papás Sinceramente no importa lo que venga Vos no pensás en la cama A veces decir La edad, el tiempo, los proyectos No importa nada, ¿en serio? Él está conmigo, me apoya en todo Nosotros tenemos proyectos a futuro Lorena, yo entiendo Pero sinceramente no importa Para mí no Nosotros vivimos el día a día Y estamos bien juntos Está bien, pero el día de mañana no sé Vamos a un tema de vuelta Un hijo Digo, no sé, que le diga Él dijo Papá, papá, vamos a jugar a la pelota No puedo Estoy con el dolor del ciático No puedo, tengo un abuelito Y lo estoy cuidando más tu hijo Con diez años Que haciendo una vida Digo, ¿también se lo merece un hijo a eso? Pero yo son preguntas No estoy diciendo Tiene que ser uno Para mí es que sea feliz Yo no tendría ningún problema No tenemos programa por esto, ¿me entendés? Vamos allá de eso, no es No, pero imagina Que se te cruza por la cabeza También decir Che, ¿qué clase de papá quiero para mi hijo? Uno lo debe pensar Bueno, tal vez no queremos tener hijos Tal vez no queremos quedar así ¿No querría ser? ¿Te habrá dicho ¿Quieres ser madre ella o no? Te lo dijo alguna vez Sí, algunas veces Y ahora no querés tener hijos ¿Vos pensás que él le puede llenar la cabeza con cualquier cosa? Sí Y ella va a repetir como un loro Para vos está manipulada Ella está como cegada ¿Vos te sentís como que no ves nada? No Que no ves las cosas A ver si Estoy enamorada Sí, es perfecta la definición Porque así dicen que es el amor El amor es ciego De verdad Hoy la neurociencia demuestra Que hay sustancias Que no te permiten ver con claridad Porque no te permiten ser objetivo Te pasa con endorfinas Con dopamina Y todo esto lo despierta el amor Así que es verdad Ahora ella está viviendo ese momento Y cuando dijo Habló de los hijos recién No dijo que no quería tener Está tan floja Tan suelta Tan en el presente Cosa que muchos de nosotros no logramos Que dijo ¿Qué sé yo? Por ahí no queremos tener hijos No piensa en el futuro Está como onda Enamorada Que todo fluye Vivir el día a día Está como onda enamorada Pero el amor es para siempre Todo el tiempo estás así Está en modo enamorada Dicen que son 18 meses Oh, te queda poco Te queda poco A ver Vamos a algo Digo, el resto de la familia No sé Lo toma bien Lo toma mal ¿Cómo lo toma el resto de la familia? Los familiares de ustedes ¿Cómo lo toman esto? También fue una sorpresa Heraldo ¿Viste cuando vos decís Este tipo? No, no, no ¿Viste que hay familia? Heraldo Justo este tipo ¿Viste cuando vos decís No? Heraldo No, vergüenza tiene Vergüenza todo Ni llegan a la casa No vienen más a casa No tengo más invitados a casa No vienen nada A ver Yo quiero que entre Ángela Vamos a hacer la entrada de Ángela Quédense ahí, por favor Digo Mírense así como están Ángela es la hermana de Marisa O sea, tu tía Quiero saber a ver qué pasa con Ángela ¿No? Hola, corazón Hola ¿Cómo te va, mi vida? Bien ¿Cómo estás, Ángela? La cara de buena que tenés, mujer Un poco triste Pará Estás triste Estás pachuche A ver ¿Te cae mal que la nena se haga con Heraldo? Que se haya casado Muy mal Muy mal O sea, está mal Vos lo conocés a Heraldo hace mucho tiempo también Sí, lo viste en fiestas La conocés a Ángela A ver ¿Cómo lo definís a Heraldo cuando lo ves? ¿Cómo es él? No puedo hablar Mal tipo No es mal tipo Pero Un traidor Eso sí Es un traidor Muy No duermo de noche Pará, pará Claro, tu tía vos te ama Es tu tía Es como mi segunda mamá Ahí está Viste cuando uno tiene una tía Yo pienso en mi tía Kuki, viste ¿Qué me puede cagar a pedo? Me puede decir Che, hace estas cosas bien Guarda con lo que dijiste hoy Marca personal todo el tiempo Pienso en ella y digo Siempre hay una tía, viste Que es como tu referente Tu ídola Esa tía que es como una segunda mamá Sinceramente Que si no está tu mamá Olvidate Es como que vos confías todo Hablas de Hasta de cosas que quizás no hablas con tu mamá Lo hablas con tu tía ¿Te pasa eso a vos? Sí Es re compañía Ahora No es el candidato para tu sobrina Vos la conocés muy bien No es para ella No, no Porque ¿Qué ves en él? ¿Ves un viejo O ves un tipo bien Que la quiere Que se tuvo que casar a escondida? Perdón, mirá la foto del civil No, no veo un viejo Veo una persona Que no No es para ella Bueno, vamos a hacer una cosa Les voy a pedir a ustedes Te voy a pedir a vos Que subas al lado de tu De la hermana Digo, de tu mujer Te voy a pedir a vos Que vuelvas a tu lugar Te voy a pedir a vos Que vuelvas al lugar también Heraldo Necesito por favor Que te alejes un ratito De tu mujer Qué feo que es Y les pregunto a todos ustedes ¿No? Qué feo es estar enamorado Convencerse uno mismo Que está haciendo las cosas bien Y que todos de afuera Que son de palo Te digan Lo que le han dicho a él ¿No? Sos un degenerado Sos un pervertido Un manipulador Vos decís ¿Por qué a veces te pegan Por hacer las cosas bien? Viste que a veces vos decís Solamente hice las cosas bien Y me castigan por eso Digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que hacer Para que las cosas funcionen? Parece que cualquier demostración Que haga Heraldo Es fea Digamos, no está bueno ¿No? Se tiene que estar castigando Solamente por amar Exactamente Yo creo que cualquier cosa Que haga Por más que me esmeren Estar bien con Lore Y haga un montón de cosas buenas No van a ser tenidas en cuenta Pero vas a seguir para adelante Obviamente O sea, esto no te lo saca nadie Obviamente Te convence cada vez más Pero pará Pará, digo Vos en lugar de ti, Ángela Pónganse un poquito más en el medio Por favor Pónganse un poquito más en el centro Ahí está Mirá que bien iluminados Que están ahora Ahora sí se ven muy bien Ángela ¿Qué es lo que te jode a vos Cuando los ves? Me duele No puedo soportar Que mi hermana Sufra Sufra Y que suframos todo No, estoy muy mal No puedo No te puedo explicar Pero ¿Qué es? Contame qué te duele ¿Qué tienes adentro? Como que siento como que Habrás hablado algo con tu sobrina Que nadie sabe ¿Viste? Cuando decís No Con mi sobrina no he hablado Yo no hablás Hablás poco Hablás Sentís que ya ¿Viste cuando uno Toma a veces una decisión Como que se pelea con uno Y con todo el mundo también? Como que me duele Es algo que no Me duele Me duele mucho Y la veo a mi hermana Sufrir también ¿Sentís que tu sobrina Es una rebelde sin causa? Sí Sí ¿Se dan cuenta Lo que piensa toda la familia? Digo ¿Vale la opinión de tu familia O sentís que están todos locos? Digo Quizás es una cuestión de tiempo Que lo puedan entender ¿Qué sé yo? Estás saliendo con un tipo Perdón Te lo presento Se llama Heraldo Tiene 60 años 60 años Y vos tenés 24 Estoy dibujando mejor Con la mano izquierda Que con la mano derecha Me está diciendo Si me llega a salir bien un corazón Ya está con esto Bueno Mirá Está mejor que lo que me venía Está bien ¿No? Acá hay amor No es que acá hay un amor imposible Es que están planteando un problema Donde no hay problema No hay problema Es cuestión de aceptarlo Pero pará, pará Es muy raro también que esté Tu papá Tu mamá Y tu tía Con una misma opinión Digo Nosotros puede ser que Digamos barbaridades Pero pará Todos opinamos Pero ya cuando hay tres personas Ustedes son dos Ya cuando hay tres son mayoría Y más allá de eso pienso Pienso algo que es muy claro Y muy preciso Y presten atención Con lo que estoy pensando Si a vos la familia te marca Y te dice Guarda que acá te vas a atropellar Y te vas a caer Y vos decís No, no, no Guarda que te vas a atropellar Y te vas a caer No, no, no Si te atropellás Y te caes ¿Qué haces? ¿Quién te soporta? ¿Y tu familia o tu pareja? Digo, porque uno tiene que pensar Digo, usted está pensando lo peor acá Si Heraldo, por ejemplo, le engaña Vos lo ves a Heraldo con otra mujer ¿Qué haces? Primero Le hago ver a mi hija Lo que yo le había dicho Y después te encargas No, pará, pará No es un juego de No es un juego de gáster esto Vos pensás que va a ser eso Es lo que se merece Vos pensás que le va a arruinar la vida Vos pensás que le va a arruinar la vida Le va a hacer eso porque lo conozco Vos pensás que le va a arruinar la vida A tu sobrina Sí, totalmente Vos pensás que le va a arruinar la vida A tu hija Vos pensás que le va a arruinar la vida ¿Vos pensás, Silvia, que le va a arruinar la vida A esta chica O se la está mejorando? A ver, ¿qué pensamos todos? Porque no sé qué va a pasar A ver Trato de ubicarme en lo que Aquí Lorena propone Que es vivir el momento Trato de ubicarme en este lugar Y en este lugar ella está enamorada Y él es el hombre que la trata bien Que la hace sentir bien Y ella es la mujer que a él le da lo que él necesita Eso es lo único que veo A ver, perdón Para mí ya se la arruinó ¿Ya la arruinó la vida? ¿Vos te sentís con la vida arruinada? De acá es todo para abajo ¿Cómo va a decir eso? Bueno, es lo que siento Pero si decir recién estaba Y si hay una prueba reveladora más ¿Hay una prueba reveladora más? Más A ver, a ver De acá vimos algo que Por primera vez digo Vimos una prueba reveladora hermosa Se casaron Es algo lindo, ¿no? Yo no sé a cuánta gente jode Parece que es la peor noticia Que recibió la familia Pero hay una prueba reveladora más Nico Cuando dicen que ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa corazón? ¿Qué te pasa? Cuando ella dice ¿Qué te pasa? Cuando ella dice Déjame explicarte Que él la trata bien Queda como que todos nosotros La tratamos mal ¿Cuándo te tratamos mal? ¿Cuándo? Se va a casar con vos corazón Claro, claro Estamos hablando de que se enamoró Es el único que me trata bien Pero vos querés que se quede con vos Toda la vida Señores Prueba reveladora Empiezan los nervios en el programa ¿Viste? Cuando empezás a saltar y hablás ¿Qué te invitó? ¿Qué te colgás? Percha Si nadie te dijo Acá no hay lugar en el armario A ver Señores Prueba reveladora A ver qué tenemos acá A ver qué es esto Marisa Marisa No pensás contar la verdad No puedo No sé qué hacer No tengo el coraje de decirlo Marisa Para, para, para Para, 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 para Por tu culpa Mi sobrina se arruinó la vida Si vos no lo decís Yo voy a tener que confesar Ay, ay, ay Si vos no lo... Para, 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 para Para qué ponen agua así, chicos Para qué ponen agua así Hace falta, chicos Tienes que quiere destruir la familia Perdón, Fabiana ¿Vos sos la responsable de producción? Vení por... No, no, sí Ahora no sos la responsable Vení por favor Vení por favor ¿Cuál es el objetivo de ustedes, chicos Es arruinar familias? Porque después pongo la cara Yo la gente me dice Nicolás, ¿cuántas familias se pelean en tu programa? Digo, ¿quién es el que hace estas cosas malditas? ¿Es usted? ¿Quién es, Fabiana? No, no, no Ella tiene algo para decir Porque sabe una verdad Nosotros no la sabemos Que la diga Tiene que decir una verdad O sea, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Destruir esta hermosa pareja? No, jamás Siempre a favor del amor Siempre Yo tengo que estar lidiando después Y bueno, sos el conductor Ok, gracias Fabiana Gracias, gracias Fabi O sea, hay verdades acá Que si no las dice ella Las tenés que decir vos ¿Qué verdad tenés que decir, corazón? ¿Por qué estás con los ojos llenos de lágrimas ahora? Hacen un primerísimo primer plano Pepe, pepe Dale, dale, dale Dale con todo Mirá esto Mirá esto A ver, mirá Mirá esto No, no, quiero que vean Porque quiero que vean los ojos de esta mujer Acá hay nervios Va a confesar la verdad No la va a confesar ¿Qué pasó? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Vení para acá Vení para acá Porque quiero ver ¿Qué ven en los ojos de esta mujer? Quizás cuente la mejor noticia Del mundo, ¿no? Quizás cuente la mejor noticia del mundo A ver Quedate ahí Quiero que miren Mirá Mirá ahí Quedate acá Mirá lo que dice esta mirada ¿No les dice algo acá, chicos? Acá oye Remordimiento Dice Celia acá Angustia Te veo llorando Te veo emocionada ¿Cuánta presión podés tener? ¿Vos sentís que tenés que decir una verdad hoy? Que no importa nada ¿Vos sentís que tenés que decir Algo que podés Yo no puedo más ¿No podés más con qué? Con esta relación Con lo que tengo acá adentro Pero vos mirá Vos mirá a toda la gente Vos mirá a toda la gente Que te están diciendo muchas cosas ¿Sabés qué pasa? Están todos así, mirá Estamos esperando Como diciendo Dale, dale, dale Largá ¿Sabés qué pasa? Que si vos te seguís mintiendo vos mismo Yo tuve una afer con él ¿Qué? Pare, pare, pare Pará en el fondo ¿Tuviste una afer con Heraldo? Sí ¿Tuviste con él? ¿Tuviste una relación con él? Antes ¿Antes de qué? ¿Qué estamos mezclando, chicos? ¿Qué es eso? ¿Un huevo podrido? ¿Vos estuviste con él? Sí ¿Cuándo? ¿Vos estuviste con ella, Heraldo? Nunca me lo dijiste ¿Cuándo? Pará, pará, pará un poquito ¿Cómo? ¿Hace cuánto estamos hablando? Pará, pará un segundo Pará ¿Puedo explicarlo? Anda a tu lugar, por favor Anda a tu lugar Anda a tu lugar ¿Qué querés explicar, Heraldo? ¿No sabías? Nosotros con Leo y Mari Y otros grupos de amigos Íbamos al teatro Íbamos a bailar Perdóname, Leo En ese momento Ella no estaba con Leo Y yo tuve una afer con ella Pero no pasó nada Pero como sabía que ella estaba Le gustaba a Leo Después me abrí Te abriste Exactamente Pero pará Ahora uno se pregunta ¿Vos sabías que tu mejor amigo Habías salido con tu actual mujer? No ¿Cómo no sabías, hermano? No sabía ¿Qué, 30 años después Te venís a enterar? Me entero ahora Esta es la verdad Esto lo sabés vos ¿O hay algo más? Ay, pará, pará Si vos no lo decís Si vos no lo decís O sea, no decís Pará, pará No, pará 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 Entonces yo ahora Puedo plantear Pará Yo puedo plantear Pará Yo puedo plantear Entonces ahora Que tu mamá está celosa De tu relación Ah, son celos, chicos Avísenme O sea, ella En vez de estar enoscada Porque vos sola Dij que estás andando con él Tu mamá está celosa Porque le está sacando Una persona con la que ella estuvo ¿Es esto, Silvia? Pará Si ven lo mismo que yo Si no, si ven lo que yo Y sí Es muy probable Que haya de bronca Ahora él que consideraba Su enamorado Que esté enamorado De la chica Perdón, pará Lorena Tu marido Porque es tu marido Tuve una relación Con tu mamá Yo no lo puedo creer ¿Cómo te caes? No puedo creer Que vos no me dijiste nunca nada ¿Por qué no le dijiste nada, Heraldo? Porque fue una fe Fue una fe Fue hace mucho Éramos muy jóvenes Fue hace mucho Fue hace mucho Eran jóvenes Claro Y como que ya estaba descartado O sea, como que no pasara nada No te pasa nada hoy con ella Sí, sí No, obviamente O sea, vos saliste con tu suegra ¿Puedo decir eso? ¿Vos saliste con tu suegra? Y sé que voy a decir Pero es un quilombo No, era la suegra Vos saliste Vos tuviste de novio Con tu suegra No, no era la suegra No, no era la suegra Era la suegra Pero escuchame Pau, hubo una affair con tu suegra Tuviste relaciones con tu suegra Hubo una affair con una mujer Que después fue Pará, pará, pará Se comía Pará, pará Se comía mi mujer Pará, pará Pará, pará Pará, pará No era tu mujer Perdoname, eh Vos no estabas con ella Recién nos conocíamos Claro, pará, pará Claro O sea, ¿y vos sentís celos hoy? No, no, no ¿No sentís celos? No Pero él me sedujo a mí Yo sé por todo lo que ella está pasando Porque yo ya lo pasé Vos ya lo conocés a él ¿Cómo no lo voy a decir? Es un manipulador Por eso lo conocés mejor que nadie Chicos Acá hay algo que no me cierra En serio Todos te mienten No, porque Vos me estás mintiendo, hermano No, todos te mienten No, vos también me estás mintiendo a mí No, ¿por qué? Vos me estás cargando a mí ¿En serio me estás cargando? ¿Vos te pensás que este programa Lo hacemos desde ayer nosotros? ¿Cómo lo sabía? Pero escuchame una cosa, genio Escuchame No, no, no Párenos un segundo ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás faltando el respeto a mí? No, no, no Yo estoy acá para ayudarnos No estoy acá para generar quilombo ¿Y a vos qué te pasa? Digo, vos vos estás acá como diciendo Decí la verdad Decí la verdad Vienen acá y lo dicen así como si nada Y vos Que estás jugando a hacer el rol de Debo de una situación Diciendo soy la madre perfecta Soy la mujer perfecta Hija, no hagas esto No hagas lo otro Y no sos capaz de decir Ni la verdad a tu marido Ni la verdad a tu hija Y vos como hija Digo, no te da vergüenza No te da vergüenza con el hombre que estás Te lo pregunto Quizás no te da vergüenza Aparte de tener que llegar acá Perdón, y vos, Heraldo Hace falta llevar una chica de 24 años En esta situación A exponerla en televisión A estar acá A decirles el amor de mi vida Voy, me caso con ella Mejoriste a mí Ahora le querés poner a ella ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa acá? ¿Qué se piensa? ¿Que estamos perdiendo el tiempo? Se sacaron la careta No, no, no Pará, pará Se sacaron la careta Perdón Perdón porque es tu familia Se sacaron la careta Es tu familia, maestro No, ya no sé si familia Pará, pará, pará Hacete cargo Háganse cargo, chicos No puede ser que los platos rotos Los pagamos nosotros ¿Qué se piensan que somos? ¿Qué se piensan que somos? ¿Qué se piensan? ¿Que porque hay secretos Así que se van revelando Así como si nada Venimos a pagar los platos rotos nosotros? Háganse cargo Háganse cargo ¿Vos estás celosa, mujer? No Perdón ¿Esto hace ruido, Silvia? Digo, en el núcleo familiar Mi mamá estuvo con mi pareja No, sí, sí Sí, en barra En barra absolutamente Porque además En esos silencios de mesa familiar Ponele que lleguen a ese momento Que haya un bebé Hay como unas miradas De vos estuviste con mi marido Escuchame ¿Entendés? Me imagino que para Lorena Debe ser muy difícil Heraldo Qué mal que arrancaste, hermano, ¿no? ¿Viste cuando te quedan secretos abiertos? Cuando te quedan filtraciones No, no Cuando no está la membrana esa recubridora Y se empieza a filtrar de a poquito Membrana, membrana Goté, goté, agujero Chao, cayó la pareja Y cayó la construcción Digo, vos querías Formar una familia Soñar con ella ¿Vos te pensás que arrancaste bien mintiendo? Vos mentiste, loco Yo no mentí Ocultaste Perdón ¿Ocultar es mentir o no es lo mismo? ¿Para vos te mintió o no te mintió? ¿Sabés lo que es? Nadie me siento una estúpida ¿Sabés lo que es que tu marido? ¿Por qué es tu marido? Mi marido, mi mamá, todo Estuvo con tu mamá O tu mamá estuvo con tu marido ¿Qué sentís ahora? Asco 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 por él, asco por tu mamá Por los dos Por los dos Y que no me lo hayan dicho Que me lo hayan tomado por estúpido Encima me tengo que integrar en la tele Perdón Fue una noche Fueron 15 días Fueron 20, un mes, dos años ¿Cómo fue el afer este? ¿El afer es una noche, un contacto? ¿Algo pasó, algo y chao? Fue poquito tiempo nada más Poquito tiempo Y Lorena Yo reconozco que no A Lorena no le dije que había salido con Con Mari ¿Y a vos te parece, hermano? Pero ella sabe que yo ¿A vos te parece? Sos un tipo grande, grande Sos un tipo que ha vivido cosas 24 años tiene Si vos decís que sos grande Si vos decís que tenés las cosas claras Y ya viviste vida La verdad, ante todo ¿Qué tenés para perder, maestro? Podés perderlo todo en una hora En una hora y media Dos horas que dura el programa ¿Estás dispuesto a perderlo todo Por seguir mintiendo? ¿Qué te pasa? Yo no mentí Es la familia más rara Que hemos tenido hasta ahora en un programa ¿Qué les pasa? ¿Qué se piensan? De vuelta, ¿qué se piensan que eso? ¿A qué ves, Silvia? Son unos, perdón Son una manga de distorsionados Todos acá, a ver Sí, de todas maneras Estamos entrenados, Nico Nosotros acá En descubrir Usted, yo no En descubrir secretos Y en contar verdades Y después vemos el alivio Que se siente Cuando todos pudieron decir la verdad Yo creo que acá La señora Ángela Insiste En que tienen algo que saber Insiste Ya lo dijo todo Ya está Silvia, para, para Ya lo dijo Hay una a favor también Digo, estamos juzgando a Marisa y Heraldo Y ahora me relaje un poquito Ya está Ya me enfrí Ya se me pasa muy rápido Estamos juzgando por una noche Dos noches Lo que sea Algo que pasó Que quedó en el tintero No es que ellos siguieran saliendo Chico, claro Claro, ya está Pará, pará Ya está Digo, no sientas más presión Ya está ¿Por qué seguís angustiada? Ya está Si fue un tiempito cortito Ya está No hay por qué angustiarse ¿O no? No hay por qué angustiarse ¿Por qué seguís así? ¿Qué te pasa? Porque ella no puede casarse No puede vivir con él No puede hacer una familia con él Hermana Paren, paren, paren Paren porque yo matemáticamente Hay cosas que de verdad Digo, no sé para dónde va a salir disparado esto Lo único que les voy a pedir a todos ustedes Sinceramente A tus ojos te lo digo A tus ojos también Digo, parecía la familia Ingalls Viste que vos decís Perfecto, viene todo bien Dije, viene la tía Va a contar qué lindo Yo los veo bárbaros Pensé que iban a ir a apoyar La tía vino para pudrirla Digo, no sé qué clase de tía sos Porque si sos una buena tía Podrías guardar algún secretito Para que no se pudra todo ¿Me entendés? Decime que vos también tuviste una relación con él Y ya está, completamos la frutilla del postre No Dale No, no, decímela Perdón, pero Ángela Ángela Para, para, en serio No quiero que sufra mi sobrina Yo me llego a enterar Que vos también tuviste una fe Una noche, dos noches Dos meses de novia Digo, y acá pegamos me la vuelta y nos vamos Yo a mi hermana la quiero mucho Digo, encima dije Qué cara de buena tiene Soma mala No Yo a mi hermana la quiero mucho Pero no puedo soportar esto No puedo Que la presión ¿Vos con ella te contás todo? Todo Todo y más O sea, hay cosas que él no puede saber Que vos sabés Sí Y a vos te molesta eso O es normal también de la relación de los hermanos No, me molesta Hay cosas íntimas que me molesta Vos deberés saber todo de tu mujer Porque teníamos charlas con ella Esto no lo sabías No, no, teníamos mucha charla con él Y te jodes saber que estuvo, por ejemplo, una noche Dos noches con tu mejor amigo también Tu mujer y tu hija, hermano Sí, por eso Es como que todo lo que está con vos Está con Heraldo Uy, pará, suena horrible esto Todo se ensució Pará, todo lo que está con vos está con Heraldo O todo lo que agarraste vos Lo tuvo Heraldo Claro Es como que agarré la sobra Compartís todo Entonces sí, familia Más familia que nunca Con razón te sentís familia, Heraldo Digo, sos más familia que nunca Tenés más confianza con todo Sí, es verdad No, no, encima lo delira Encima dice, es verdad Encima, perdón ¿Qué sentís ahora por tu marido? ¿Qué sentís? Heraldo, mirá lo feliz que estaba ahora Y mirá la cara de traste que tenés ahora Ahí está Mirá, mirá la felicidad Mirá Mirá Es como que estoy conociendo a otra parte de él Que no Yo pensé que ya lo conocía Ay, pero pará ¿Vos tenés un pasado? ¿Vos tuviste novios antes? Sí, pero Bueno, es como que Heraldo se enteró Que tuviste un novio que antes no tuviste Qué sé yo Bueno, pero estamos hablando de mi mamá Pero pará ¿Sabés lo que es el término? Pará, pará ¿Sabés lo que es el término? ¿Sabés lo que es el término? ¿Afer? Estamos hablando de una salida De un tachango Tachango se le dice ahora Gusto con mi mamá Un asalto Un par de escuetazos al aire Un pa, 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 pa Unos tiros Listo Tampoco es que estamos hablando de una guerra Chicos, de seis meses ¿Me entendés? De una batalla De algo Silvia, mira como diciendo Yo no sé qué es eso Dale, Silvia No, no, perdón Te veo describirlo y parece que no sé ¿Hay algo más? Perdón ¿Qué te pasa, corazón? Porque como que en vez de aliviarte esto Te pone peor ¿Qué ves cuando lo ves Heraldo? ¿Qué ves en él? Él es el padre ¿Qué dijo, Nico? No escuché ¿Qué dijo? Pará, pará Pará Paren vos Yo no sé si Nadie escuchó nada Pará, pará Sí escuché Pero no puedo Escuchame una cosa Vení Vení, por favor Uy, Fabi Fabi tiene la culpa No Vos dijiste que acaso es la Que dirige toda la batuta de producción No, no, no Bueno, somos un gran equipo ¿Vos escuchaste lo que acaba de decir? No, la escuchamos con realidad Ah, nadie escuchó Claro, ustedes hicieron No repitan ¿Ustedes hicieron lo que no escucharon O no escucharon? No escuchamos No escucharon Carta tampoco ¿Por qué me decís Hay una prueba reveladora Y por qué esta mujer está hablando Y está diciendo cosas que ¿Alguien escuchó acá lo que dijo? Yo lo escuché, claro No quiero escuchar No quiero escuchar Ah, encima hay una prueba reveladora más Exacto Ponela No son las mismas de Antifabicos De verdad te lo digo Claro Es difícil A ver, señores ¿Estás seguro que no escucharon lo que dijo? No, no Yo se lo voy a volver a preguntar ahora Para que lo aclare directamente Prueba reveladora Ley A ver cómo andés Alejate de mi hija Alejate de ella Alejate de ella Alejate de ella Alejate de todos nosotros Estoy enamorado de Lorena, María Ay, ya me usaste una vez a mí Ahora la querés usar a ella ¿Querés arruinar mi familia? Soy feliz con Lore No te lo digo más Soy feliz con Lore Vas a ver consecuencias Lo lamento, Mari Chao Chao, Mari Te lo vuelvo a preguntar Va a haber consecuencias ¿Qué fue lo que dijiste, mujer? Pará Digo, perdón Pará Vení Vení acá Porque si vas a tener que decir algo Repetir lo que sea El que lo escuchó, lo escuchó Y el que no lo sé Pará un segundo, por favor, mujer La verdad, Ángela Siento una gran decepción por vos ¿Eh? Acá Acá las personas que vienen y presionan Y vienen a decir las cosas O las cosas las decís o no las decís Necesito que cuente la verdad Acá las decís o no las decís ¿Qué verdad cree que cuente? No, yo no la puedo decir Es algo que me está matando Hace mucho tiempo Te está matando Te está matando No, vos no podés decirla Vos podés decir la verdad No puedo, no puedo Heraldo Bajá por favor Bajá por favor Bajá por favor Vení vos, bajá por favor Digo No ¿Puede ella? No, no, no ¿Puede darle un abrazo a mi hermana? Yo no la necesito Yo no puedo creer Necesito la abrazo a mi hermana ¿Vos sabés lo que yo tengo Que estoy recibiendo en este momento? Hay una cantidad de mensajes Que me están diciendo Que sos una sinvergüenza ¡Sinvergüenza! A ver, a ver ¿Vos escuchaste lo que dijo tu mamá? No Ah, nadie Nadie escuchó, chicos ¿Alguien de ahí escuchó? ¿Me le pueden poner los tweets, por favor? Nadie lo escuchó Nadie lo escuchó Va, o sea, soy yo el que inventa que ahora estoy loco Yo enloquecí con esta familia Está bien, chicos, claro Está bien Me rompo un hombro en el oído, chicos Por favor, les pido, ¿eh? Por favor, les pido No, no, pues si eres un papelón Escuchame una cosa Te juro que pensé que Marisa ¿Viste esas mujeres intachables que las ves así? ¿Cómo me equivoco, Dios mío? A ver si sé Mirá, Nico Escúchame Igual si pasó algo entre ellos Creo que hablando los tres lo podemos superar Y ya está Fue algo del pasado Pero vos no escuchaste nada No escuchaste nada, ¿no? No No escuchaste nada No es que lo encara a tu marido diciendo Tenés que decir algo Vas a hablar en la familia Pero ya está, ya lo dijo Pará, ¿dijo algo que lo escuché yo solo? Yo solo lo escuché, nada más Acá me dicen todo Hay 300 personas trabajando Me dicen que nadie lo escuchó ¿Lo escuché yo? ¿Qué invento cosas ahora? Ahora soy yo el que inventa cosas Claro Soy yo el que inventa cosas Claro Siempre me toca hacer cargo yo, sinceramente Es el programa que más me enojé Desde que estamos haciendo yo de problemas ¿Por qué me hacen enojar? Chicos, no me puedo enojar yo No te lo tomes personalmente No me lo tomo personal Te toca hacer algo por esta mujer Vos no escuchás lo que dice tu mamá ¿La conocés a tu mamá? ¿Sabés la presión que tiene? ¿Sabés la presión que tiene? Pero ya lo dijo Ya está Dale la mano a tu mamá Agarra de la mano Mirá lo nerviosa que está Agarra de la mano Podemos hablar Agarra de la mano, ¿sí? Amá, podemos hablar Te quiere decir algo, corazón Te quiere decir algo Podemos hablar a los tres Señores Díganse Lo A esta chica Decíselo Y que se escuche fuerte Marisa, decíselo Es tu padre ¿Quién es tu padre? Heraldo es tu padre Heraldo es tu padre No, lo último que faltaba No Él es el papá de ella No Y vos no sabés nada Nunca me lo dijiste, Marí Nunca me lo dijiste ¿Se dan cuenta que yo había escuchado bien? Fui una tonta O sea, Heraldo es el papá de tu hija O sea, no es Leonardo Paren, paren, paren O sea, te casaste con tu hija ¿Ves? Más cargura todavía Pará, pará, pará Pará, pará Porque esto es heavy, ¿eh? Paren, pará, pará Pará ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Vos lo sabías? ¿Por qué lo ocultaste? Porque no me quería arruinar la familia No quería que... Perder a Leo No quería perder a Leo No quería perder a Leo Lo amo Vos amás a Leo Pero ¿Estás segura de que tu hija es de Heraldo? No de Leo No de Leo ¿Y ahora? María, eso es un horror, María Perdón, legalmente, Car, que hay una disolución de matrimonio Que automáticamente Se vuelve en uno el matrimonio ¿Lo dice con esa frialdad? ¿Lo dice usted? No tiene validez No tiene validez No, no, es que me quedé pensando Recién lo comentaba No lo puedo creer Silvia Y nada, fuimos profundos y visualizamos Y la verdad que es un asco Sí, es un asco Heraldo No, no, no hay derecho Hay que condenar a esta segunda agenda A ver, a ver Perdón, es negar un poco la identidad de ella también Porque tiene el apellido de él Claro, no hay derecho a hacer eso O sea, vos, ella pudo ir presa Perdón, Car Obvio, sí Ella pudo ir presa Total, sí Sí, sí Hay un montón de gente del otro lado Y seguramente habrá alguien de la justicia No, no, bueno, no No, no, es nuestra responsabilidad también Ay, cómo está la casamos Yo con razón me estoy enojando tanto Es como que llegan por primer acceso Y ahora qué vas a hacer Y ahora Digo, te quedás sin tu marido Y vos eras cómplice Pobre ché Vos lo sabías Sí, pero Merece el mismo castigo Pero era algo que ella siempre me dijo que me callara la boca Que tenías que callar la boca Y yo con un salame El salame es yo Acá la hija que no era mía Criándola como si fuera el padre Pero es tu hija Es tu hija No, es la hija de él No, pero es tu hija Porque encima Es una cuestión biológica La otra es una cuestión Vos sos el padre Digo, hace 24 Y vos, ¿qué querés decir, Lorena? Yo no te puedo creer Estás bien, tranquila Tranquila, ¿eh? ¿Te das cuenta de lo que hizo esta mujer? No, me doy cuenta Por eso estoy enojado Mira que yo no sé enojarme Quizá a veces Pará Vamos a relajarnos un poquito A ver, acérquense un poquito Por favor Quizá a veces uno hace lo que puede Hasta en los mismos errores Quizá uno Equivocándose También lo maneja como puede No como debe Cualquier persona Que esté del otro lado Mirando el programa Se debe haber equivocado alguna vez No sé si en esta magnitud Porque esto es grave Grave en serio Creo que es la primera Que nos pasa algo así tan fuerte Se dan cuenta Lo que es ocultar Lo que es mentir Lo que es negar Digo, arrancó ella oponiéndose Después nos enteramos Que estaban juntos Y ahora nos enteramos Que encima el papá El papá es papá y esposo O sea, no solamente estuviste con ella Sino también estuviste con tu hija A ver Ya lo sabía Me parece que llega hasta acá A un punto O sea, me parece Profesionalmente corresponde Que esto lo terminen tratando Chicos como corresponda Si es en la justicia En la justicia Si es con algún psiquiatra Un psiquiatra Si es con terapia Con terapia Creo que el programa En ese sentido Llega a un lugar Donde los invitamos Y donde le podemos dar Las herramientas Para que ustedes lo vean Y revean esta historia ¿Querés decirle algo? ¿Querés plantearle algo A tu mamá? ¿Sentís que es una traidora? Es una basura Una basura ¿Y a tu marido? ¿Es tu papá? ¿Tienes que llegar? ¿Quién es tu papá? No sé No sé ¿Quién es mi papá ahora? No sé nada ¿Te das cuenta Donde queda esta chica Con 24 años? Es como que volvés a nacer Volvés a nacer No como Volvés a nacer ¿Qué está hablando Carlos? ¿Qué quiere? Estoy escuchando ¿Qué quiere? ¿Qué está viendo Carlos? La situación No estamos hablando No estamos imaginando Lo que han vivido O sea, hasta el plano legal También, ¿no? Es una locura esto Perdón La verdad que estamos muy asombrados Y no hay Ese caso en secreto Y esto no va a quedar acá Ella se casó en secreto también Todos secretos Si lo hubiese dicho a la madre Sí, nadie se cuenta nada Todos acá ocultan Ocultan, ocultan Y hacen las cosas Mirá la macana que hay Mirá la macana O sea, acá no se mienta Acá se oculta Que es peor todavía Mirá cómo se arrastra esto Y acá está el pelotudo No, no, no Pará, pará Pará, pará Acá está el pelotudo Y te tengo que decir Que asuma las consecuencias Y las responsabilidades Yo sé que quisiste hacer bien las cosas Te salió un pésimo Y tus 30 años Se te están volviendo encima Te invito a retirarte por allá Gracias Heraldo Bueno, habrá que tomar cartas en el asunto Seguramente recuperar el tiempo perdido O iniciar las acciones correspondientes también Yo pedir un ADN mínimo, ¿no? Para, digo Porque esto puede ser una mentira también de la madre Como una trampa para decir que se separen Qué sé yo Quizás haya una sorpresa Vamos a estar atentos a ver qué pasa Yo creo que Y si es una coartada para decir que la madre Es decir, separense y está la manera que tengo Digo, sale perfecto, ¿no? Digo, ojalá que haya una ilusión A ver, Heraldo Yo creo que Si es verdad Todos nosotros le arruinamos la vida a Loro Esa es la realidad Gracias por haber venido Entonces retirate por acá Lorena, gracias por haber venido Te deseo lo mejor, corazón Gracias A no bajar los brazos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Creo que ha sido una de las historias Más impactantes Desde el lado de la mentira Ustedes se dan cuenta Hasta dónde puede llegar una mentira Gracias, Silvia Gracias por todo Gracias, Carp Gracias por todo, ¿eh? Señores, hasta acá llegamos con el programa Como siempre les digo Sean felices El resto son consecuencias Chau